¡Bienvenidos! Una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Chuyito González. ¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? ¡Qué alegría estar con ustedes y empezar el día todos juntos, como siempre! ¿Cómo están, equipo? Hola, muy bien. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo listo, Titi? ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Saben que a mí me están pasando unas cosas con este programa tremendo? Gracias a este programa, Titi. ¿Qué pasó? Yo me voy enterando de cosas. O sea, me voy como diciendo... Suceden cosas que yo no tenía ni la menor idea. Por ejemplo, les cuento. Estuve viendo un poco ahí cortes de la entrevista que le hicieron a Cópola, que en un momento contaba que tenía como tres novias juntas. Yo nunca me enteré. Ah, bueno, bueno, bueno. Seré yo una de las tres esas novias que estaba... No, increíble cómo pasan los años y uno va enterándose de cosas que decís, pues yo estaba ahí o no estaba. Ya nos vamos a enterar porque vamos a hablar bastante de mujeriegos y desprolijos, ¿eh? Apa, apa, apa. ¿Hay algún mujeriego desprolijo por acá? Acá no. No. No, acá no, ¿no? No, no. Todos prolijos, todos... Fieles. No. Pero bueno, después te cuento porque, mirá, es una risa, es una risa, te digo. Sí, sí, después agárrate, agárrate, por favor. Bueno, muy bien. A ver, ay, ¿tendrían para ponerme el tema de que me gusta de mí, de mí, que soy fan de Christian, azul? Pues estoy toda vestida de azul. Estás hermosa hoy. Yo digo, podemos poner azul, es este amar, es azul... Como el mar. Les compliqué la vida. No, perdón. No importa, puedo con la que quieran, sino... ¿Estás? Está. Ay, ay, como el mar azul, como de tu mirada. Ay, vení a bailar conmigo, Lauti. Ay. Es que este amor es azul, como el mar azul. Me encanta, estoy muy inspirada por esta ropa espectacular. Hermosa ropa. Miren lo que es este conjunto azul. ¿Saben de dónde es? ¿De dónde es? Es de Veramo. Me encanta. Qué bien que queda el azul con el negro. La combinación azul con negro, que es como unas combinaciones que antes se criticaban un poco, azul con negro, o negro con jean. No se usaba mucho, Titi, pero hoy se usan. ¿Eh? Usamos la entidad. Bueno, me encanta. Gracias, Veramo. Me encanta cómo me venís. Vengan, por favor, porque les voy a hablar de mi secreto para tener esta piel divina. ¿Cuál es el secreto? Me lo digo yo misma. ¿Cuál es el secreto? Qué gracioso. Bueno, Idaris es mi secreto anti-age. Los resultados son extraordinarios. Mi piel se siente más hidratada, firme y luminosa. Titi. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris. Encontrá la línea de serums y brumas anti-age en www.idaris.com.ar o consultá por los puntos de venta en Instagram, arroba idaris.cosmética. Mira. ¡Lo vemos! Donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age. Con sus texturas livianas y activos tensores, Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel, descubrí Idaris. Así es, así es. Bueno, vengan conmigo porque tenemos de todo hoy acá, ¿eh? Por supuesto, ¿saben qué? Algo muy, muy serio. Chicos, en serio, en serio. Habló la cirujana del caso de Lotoki, la cirujana arrepentida, ¿eh? Y entonces, bueno, está muy en el tapete el tema de Cristian Zárate, ¿eh? Una de las, vamos a decir, no sé, víctimas, diría yo, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque es por el motivo por el cual Lotoki está preso en este momento. No, no, tremendo, tremendo. Vamos a ver después qué fue lo que dijo la cirujana arrepentida. Bueno, pero también necesitamos alegría y necesitamos reírnos en esta vida. Por eso vamos a tener una mañana a puro humor. Nos visitan Celeste Campos y Alejandro Gardiner. ¡Qué bueno! Y como no puede faltar nuestro living de GH, que es un éxito nuestro living, vamos a conversar con Nico, el marido de Ema. ¿Cuántas cosas que se dijeron de Ema ayer, eh? Quiero conversarlo con todo el living, con los chicos y con el marido de Ema, que es el que más lo conoce, supongo yo, ¿no? O será que hoy lo conocen más los hermanitos de Gran Hermano. No sé, ya lo vamos a ver. Y algo realmente muy importante que se viene hablando en los medios, no solamente de esta cantante que les voy a decir, sino de muchísimas otras cantantes, mujeres y varones también, ¿eh? No es un tema solo de cantantes chicas, sino que va para todos, que es el tema de cómo afecta la salud mental de la que tanto se viene hablando últimamente. Y una de las chicas que más viene hablando y que más lo ha venido padeciendo, que hace canciones acerca de estos temas que la atraviesan y la quiebran, es nuestra queridísima Tini, ¿eh? Que ha dicho, nos ha comentado a toda la sociedad, nos ha contado, que ella ha sido diagnosticada con depresión, que ya no es lo mismo que decir que me siento mal, que no sé lo que tengo, sino que ya tiene un diagnóstico, según nos contó Tini. ¿Lo vemos, por favor? Mi pelo siempre fue como algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos, siempre tenerlo largo, como, no sé, yo sentía que me generaba como muchísima fuerza y era algo que me representaba mucho, pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. Y el pelo, es como que me miraba en el espejo y no me encontraba, no me hallaba, entonces iba y me cambiaba el color del pelo y me volví a mirar en el espejo y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se había reflejado mucho en mi pelo y en lo que soy hoy y como lo tengo hoy, y que aún así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta, para bien, empoderada, que crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas. Bueno, qué tremendo todo lo que dijo, buen día, Pochi, buen día, Santi. Qué bueno, tenemos a Santi hoy, le mandamos un beso enorme a Facu, que no se sentía muy bien hoy, Facu Ventura, ¿no es cierto?, y se quedó en la casa. Sí, 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 ayer se había venido a trabajar, habiéndose... Vino más o menos, un beso, Facu. Bueno, muy bien. Señoras, señores, hemos visto lo de Chico, lo de Tini, pero también tenemos, vamos a comentar, ¿cómo ven estas declaraciones? Estas declaraciones que hace Tini acerca de su estado anímico, emocional. Quiero denunciar dos cosas, ¿puedo denunciar antes? ¿Tienen que ver con esto? No, esto sí es después. Entonces, decímela después. No, es que me mira Pochi, porque si yo hablo mucho, ¿hablá vos, Pochi? No, no, chicos, chicos, por favor, no se haga ningún problema. Es muy malo, porque yo le dije, qué bueno que viniste, que hablaste un montón, porque hoy vengo media pinchadita para hablar. Bueno, tranqui, chicos, no, nadie ha pinchado, todos con ánimo, basta de pinchaduras, dice que nos sentimos, todos nos sentimos bien, estamos felices de hacer este programa para vos. Hablando de lo de Tini y Chusito, yo creo que es muy valioso, porque se pone o todos ponemos a los artistas en un lugar donde las balas no les llegan. Y ella se anima a mostrarse vulnerable y toma un mensaje, porque esto empezó así, de alguien en una red que le dice, ¿por qué estás tan depresiva, nena, tu vida es perfecta? ¿Quién le decía, Santi? Una seguidora, NN, y ella toma ese mensaje y dijo, por mensajes como estos, es que a veces uno se pone mal. Y llegó a decir esa fuerte frase de que hay días que le gustaría no amanecer. Mirá vos. Hablando de salud mental y de no tener ganas de vivir. Ese mensaje, perdóname, Santi, ese mensaje que como reciben tantas artistas tan importantes, digo que tienen tantísimos seguidores, es como que se sientan presionados a tener que estar siempre bien. Es como, vieron que antes se decía, el show debe continuar, ¿no? Ustedes como estés, el show debe continuar. Eso pasa en Instagram, en las redes, ¿quién se muestra vulnerable? ¿Quién dice hoy tuve un mal día? O como dice Pochi, al aire, hoy estoy pinchada. ¿Quién se muestra genuino? Todo el tiempo esa presión. ¿Y yo qué le digo que no, pinchada? No, no, pero vos la sacás adelante con ánimo vos, porque sos una persona muy gánica y positiva. Sí, porque escuchame, estamos a la mañana. Quiero que la gente se levante, que esté contenta. Le transmitimos alegría. Todos los mensajes que nos mandan son gracias por la alegría que nos transmites a la mañana. Y bueno, yo voy por eso, porque además los veo perfectos. No es que los veo mal, sino no nos va a estar torturando. Y continúa y pasa esto, que ya se muestra cómo es. Que parece una obviedad, pero muchas veces no lo es. De carne y de hueso y que pasa por momentos donde ella se cuestiona también sobre si está bien, si no está bien. Coincido. A veces no te podés mostrar siempre bien, enfrente de todo el mundo y perfecta. Yo creo que hay mucho de eso, pero también creo que a ella, todo lo que pasó con Depol y cómo se la juzgó por lo de Camila Holmes, le afectó porque ella estaba muy cuidada, generalmente estaba muy cuidada en una bolita de cristal. Generalmente sus fans son muy fans de ella, no la critican. Y de repente encontrarse con que había mucha gente que la juzgaba por lo que pasó con Depol, que estuvo, que todo el mundo dice que la habría engañado Depol con Tini a Camila Holmes cuando estaba embarazada. Digo, habrá sido muy fuerte. Si yo todo el tiempo estoy, no sé, todo el mundo todo el tiempo me está diciendo durante años. Qué divina, qué genia, qué buena cantante. Hay un tema también, que cuando haces cambios en tu carrera, cuando las carreras vienen tan sólidas en un sentido, como puede ser en este caso la de Tini, que venía en una cosa infanto-juvenil, ¿no? Al rubro, con un éxito espectacular y Disney y todo. Un artista cuando hace cambios de rubro, a mí me ha pasado, por eso nadie me lo contó, sé que es así, se atraviesa también por un tiempo de críticas. Un tiempo de críticas donde, por supuesto, el público, la gente, el medio, te entra a criticar, te critican, te critican por el cambio, no lo entienden, no tienen por qué entenderlo, pero empiezan a darte, ah, pero cómo, eras así y ahora de qué te la das y ahora sos asada. Sí, susito, pero ella cuando hacía la tele, cuando ella hacía Violeta, que era muy juvenil y era muy inocente y después pasa a cantar canciones para, pero pasa a cantar. Perdón, hace un cambio de rubro también, porque salir de Violeta, de esa cosa tan angelical. Sí, pero ahí no se la juzgó. O sea, cuando ella pasa de Violeta siendo una adolescente, pero poner una Britney, sí. O sea, lo que te quiero decir es eso, cuando ella pasa de ser Violeta a cantar canciones, que voy al bar, que me chupo, que me agarrás, que no sé qué, nadie dijo, uy, no, qué horror. No, 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 yo me refiero a esto. Para mí tuvo que ver con algo personal. Por eso, dejame que te diga. No con un cambio de rubro. Por eso, te voy a explicar, les voy a decir, por eso, salís de un... Se ríe, Titi. Te voy a explicar, Titi. ¿Te puedo explicar? Por favor, las quiero las dos mucho. Gracias, Titi, gracias. Cuando vos salís de un lenguaje, de una forma de comunicarte, juvenil, sana, pura, todo lo demás, pasás a ser otra persona, pasás a ser la tercera en discordia. O sea, no me refiero solamente a cuando dejas de hacer un trabajo y te pones en otro trabajo. Digo, cuando cambiás tu personalidad, cuando empezás a mostrar cosas que desorientás al público, como pasa con Tini, pasa de venderte Violeta, venderte en el mejor de los sentidos, ¿no? A ofrecerte, no vender, no vas a cambiar, a ofrecerte Violeta. No, va creciendo ella y va creciendo. A pasar a ser la tercera en discordia. Ese cambio, ella lo tiene, que lo quiere hacer voluntariamente, lo quiso hacer, eso tiene un costo también. Tiene el costo de la crítica, de la incomprensión, tiene el costo de las agresiones, el del laburo, más contratos, menos contratos, se fue a todo. Bueno, es que ella niega la infidelidad, pero la realidad es que el otro día, por ejemplo, en un hilo de Twitter mostraban esto que yo te contaba el otro día de Yusito, cuando Depol empieza a borrar mensajes y likes de la época donde supuestamente Tini y él habrían empezado a verse y a hablarse. Y es que Cami todavía estaba embarazada, Cami todavía estaba recién parturienta, creo que había parido hacía 17 días, cuando ella lo empieza a seguir a Depol en julio. Digo, la gente, que encima es muy fanática en redes y sigue muchas cosas, tiene la fecha de todo lo que se fue sucediendo. Igual hay cosas acá que me parecen horrorosas. Una, cómo naturalizamos, ya sabemos de las redes de sus cloacas, pero cómo naturalizamos el lugar de, no de desamor, de violencia que son las redes sociales. Segundo, que seamos 1972 congelados en el tiempo, una sociedad tan machista. ¿Por qué 1972? Porque cuestionamos a Issa, a Tini si estuvo con la pareja de alguien que acababa de ser mamá. Bueno, pero Santi es porque es lo que estábamos diciendo. No, ya siempre digo, cuestionemos al hombre, a los Sicardi, a los Depol y no a las chinas. Ah, sí, obvio. A las Tini, no digas que... Claro, no, yo creo que el caso de Tini tiene que ver exactamente con esto que decís, pasa casi de buenas a primeras, de ser la niña pura, la niña inocente, a ser la que sale, lo voy a poner en palabras de la prensa, no mías, con el marido de otra. Sí, como lo toma Cami Holmes también, Cami Holmes lo toma así, como decir, la que le quita al marido a Díaz. Y bueno, pasa de ser... Pero no está mal que las mujeres digamos, che, loco, si sabes que yo estoy embarazada, es verdad que no hay una responsabilidad porque no te conozco, no tengo un vínculo, pero si sabes que él está con una mujer que... Pero ella dice que no, que... Bueno, hay que ver también lo que... Ella dice que no sabía, hay que ver lo que le decía a él. Ella dice que no sabía que estaba embarazada o que... Claro, ella lo que dice que no es esa la historia. Puede ser que él le dijera a ella que no estaban bien, que estaban separados, pero que ella le iba a acompañar con el bebé y lo que estaba viviendo Camila Holmes con The Paul era otra historia. Acá igual el mío es que ella se guardó todo esto, largó este disco Vendetta, este disco personalísimo. Sí, el disco Vendetta, el disco Vendetta. Se guardó todo, un mechón de pelo, es un disco Vendetta. Sí, total. Tomá, mi ex, toma. Lo de Tinelli me pareció medio Colguetti. Le dio a todos y nadie puede negar que no hubo jamás un tema tan personal de ella. Sí, a todo esto que ayer ella hizo anuncios acerca de los próximos shows, que va a ser, hizo posteos. ¿Los podemos ver? Oli, please, señor director, también Santi. 25, 26 y 27 en el Club Hurlingham. ¿Qué dice? ¿Titi? Ahí dice, bueno, Tini presenta un mechón de pelo. Y vemos la historia que les quiero contar con mucha emoción que va a haber tres funciones en Buenos Aires, el 25, 26 y 27 de abril, para hacer la presentación en vivo de Un Mechón de Pelo. Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva, contando esta historia como nunca antes lo hice en un show. Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción. Para todas las personas que no puedan estar ahí, lo van a poder ver a través de un streaming. Un mechón de pelo es un gran desafío para mí y lo siento como una bendición muy grande el poder hacerlo. Los amo y agradezco por tanto cariño hacia este álbum. Qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo que se puede expresar. Chicos, ¿por qué mechón de pelo? ¿Quién sabe exactamente? Y porque viste que generalmente... Santi, Pochi, ¿quién nos explica? Por favor. Viste que generalmente cuando entras en una crisis existencial muchas veces te cortas el pelo. Ni me lo digas. Las mujeres cuando nos separamos. Yo en una crisis existencial que tuve, ¿saben que yo usaba las mechas estas pegadas? ¿Cómo se llaman? Las extensiones. Las extensiones. Y me acuerdo que estaba separándome, me había separado de una pareja que no se las menciona porque no es ninguno de los conocidos ni son padres de mis hijos. Y yo me arranqué todas las extensiones. Me arranqué, quedé del pelo largo, de mi personalidad, de Yuyito, pelo largo, pasé a tener el pelo corto. Así como Tini. Yo cuando me separé tenía el pelo súper largo, más claro, todo, con rulos y me separé y me corté el pelo por acá. Claro. Y mechón de pelo, ¿tiene que ver con esto de este cambio? ¿Por qué le pone mechón de pelo? Si yo puedo lucurar, especular, sigo con la tesitura de ustedes, que tiene que ver con un cambio de vida o de algo emocional que las mujeres lo suelen transitar por ahí, ¿no? Claro, el cambio del pelo. Cambiar sin luz, sin cortarse el pelo. De hecho, es parte de la portada de su álbum. Y este mensaje, ¿vieron que fue como enigmático, elíptico? Ella empezó a alargar en redes hasta contar que era un disco. Sí. ¿No? Y borró todo, eliminó todas las publicaciones que tenía. Muy fuerte. Bueno, las habrá archivado, no eliminado, las habrá archivado. Yo no sé si las desarchivará después de esto o esto habrá marcado porque hasta su momento ella seguía teniendo las fotos con Depol, por ejemplo. Ahora no. Y ahora que eliminó todo, que archivó todo, solo dejó lo de su nuevo disco. Yo no sé si cuando pase esto ella volverá a tener sus fotos o no. A mí me pasa algo con Tini que no me pasa con otras artistas que sacan temas y temas y temas y varones y mujeres, de todo hablo, ¿no? Chicos y chicas. Me pasa con Tini que yo a ella sí la percibo genuina. No la percibo como una estrategia de marketing. La percibo como una chica que fue diciendo, a medida que iba pudiendo, habrá hablado con el padre, habrá dicho, papá, quiero hacer esta canción, pero te involucra. O sea, me parece que ella fue como mostrándose, pero genuinamente no la veo como estrategia de marketing o onda elegante guanda, por decir un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Yo conté acá, Santi, vos no sé si estabas, pero yo conté acá que a mí en su momento me habían dicho que Tini había planteado este disco que quería hacer, que era totalmente diferente a lo que venía haciendo y que en realidad el padre en un principio no habría estado tan de acuerdo con esto porque... Que haga la canción de Tinelli. Que haga un disco exponiendo estas canciones, que es totalmente diferente a lo que ella venía haciendo. Ella por ahí en su disco ponía una sola canción de este estilo, pero hacer todo un disco del estilo y era una apuesta... Sí, sí, parió un producto personalísimo. Digo, acá no hay, digo, no está hablando de que el porro, que el boliche, que dame el trago, que levante, parezco mi abuelo hablando así, pero digo... No, pero está bien, es así. Pero digo, y acá la piba dijo, no, voy a contar lo que me pasó. No, y todo mucho más oscuro, todo mucho más dark, más para abajo. El tema del que dice y blanquea, que es cierto que en las redes todos la tratan de adicta, como si fuese algo malo, ¿no? Ella aclaró que no es, bueno, no es bueno tampoco ser adicto, se le va a contar. Obvio, pero digo, la gente... Tener esa enfermedad no es bueno, ¿no? No, pero justamente digo, la gente lo tira livianamente, siendo un tema de salud, la gente de redes le espeta eso, y ella tomando... Claro, es como, en vez de tomarlo como supuestamente sería una enfermedad, que no es el caso de Tinelli, es como un insulto. Es como que la insultarían con diciéndole adicta, que metiste una pareja, etc. Igual mucha gente la critica, ¿eh? Mucha gente dice que está utilizando toda su cuestión de salud mental para hacer este disco y empatizar. Yo estoy diciendo nada más lo que dice mucha gente. Mucha gente esto lo recibió así como, ella quiere limpiar su imagen, después de todo lo que pasó con Depol, y apela a su salud mental. Sí, yo la verdad que no comparto esa teoría que puede tener mucha gente con todo derecho, tengan la teoría que quieran. Bueno, ahora, pienso que en los shows, que son tres shows, se va a descargar con todo, con todo. Me imagino que deben estar las fans. ¿Cuánto están las entradas? Oli, ¿tenemos ahí el valor de las entradas? Titi, ¿me ayudás con esto? Mi hija es remis fanática. Creo que lo podemos tener. A ver. Bueno, ahí vemos. Platea VIP, 218.500 pesos. La, ah, perdón, a ver. Tribuna Oro, 103.500 pesos. Sí. Y entrada General, 57.500 pesos. Mirá vos, yo no tenía idea de los valores de las entradas. Todos valen así, por ejemplo, la VIP, ¿qué te habilita? ¿Dónde estás con la VIP? Y sentar en un lugar más exclusivo, más cómodo, tenerla más al aire. En la primera fila. La primera fila, la vas a tener a 10 metros de distancia. A 10 metros. La Oro, ¿dónde será? Ah, tribuna. En una tribuna. Tribuna preferencial. Y la Oro debe ser un intermedio. Y la General. Ahora, ¿ustedes conocen valores de otras artistas? ¿Saben? No, la... Más o menos vienen por ese lado. ¿Cuánto de este tipo? 30.000 pesos diría su un campo. 30.000. Una General, 30.000. Pero ¿de qué artista estamos hablando? No, yo digo bandas de rock, bandas de rock acá, no sé. No, no, no. Lo único que te puedo decir es que mi hija es fanática de tini. Yo ya la fui a ver 10.000 veces y está desesperada por ir a verlo. O sea, que la que es filmista, la banca, así todo. Y un elegante, por ejemplo, por decir a alguien que me viene a la mente, ¿cuánto cobraría una entrada, una platea VIP de elegante? ¿Cuánto puede costar? A ver. No, yo para hacer una comparación. Ahí Santi se está fijando. Lo que pasa es que no sé si elegante es este tipo de shows, porque hay que fijarse en Emilia o una María Becerra. ¿Cuánto salió en River María Becerra? Bueno, pues a cualquiera de estos chicos o chicas que están ahora en el candelero, como para tener una idea, porque si no, ¿qué decimos? ¿Es barato o es caro? ¿Pero en relación a qué? ¿Es barato o caro? ¿Cuánto cobran las otras? María Becerra, 30.000 pesos, la preferencial baja. ¿Actual? ¿Actual esto es de ahora o de qué año es esa info? A ver, sí. Del River. Ahora me dice 20, 18. No, no, no. De hace unos meses. ¿Cuánto? En marzo. María Becerra, sábado, 23 de marzo. ¿De cuándo empezó, Titi? 35.000 pesos con los costos de servicio. ¿Cuánto? Tocaba en el patio para la familia, ¿no? Claro, cuando cantaba en la vereda. No, no es caro. 30.000 pesos en adelante. Pero tenés que tener 200, son 200 dólares más o menos, o tenés que tenerlo para ir a ver a Tini. Sí, sí, sí. O sea, llevarte, yo no sé, si tuviera tres hijas, las tres fanáticas, estás hablando, no sé, 800.000 pesos entre una mamá y los tres chiquitos. Está bien, bueno, el que no, es así, estos shows son así, el que lo tiene... No, más, mirá, María Becerra, en marzo, la más barata, 15.000 pesos. La más barata, 15.000, y bueno, 15.000. Y la más cara, no, no figura la más cara, pero es 15.000 pesos, la nena de Argentina. A comparación con la más barata, vamos a decir de Tini, que es 57.000. Pero para, esto es exclusivo, María Becerra, Becerra, Becerra era River, era otra cosa. Becerra, te abuelo, lo más latino, Becerra. Becerra. Bueno, a ver, chicos, chicas, a ver, el que acusó recibo, porque está bien, hablo, pero para mí es un acuse de recibo, que lo tiene que hacer sí o sí es Tinelli, respecto de la canción... Judas. Sí, Judas, ah, ¿lo tratan de Judas? Para Tini, para mí es uno, MT. Ah, pero para Tini es Judas, wow, qué fuerte. Sí, de este margen, fuertísimo. A ver, ¿qué dijo Tinelli? ¿Cómo está tu relación hoy con Alejandro Estuosa? Con Alejandro, de mi parte, está todo más que bien, o sea, guardo un gran cariño por él, más, creo que él no sabe, pero todo el momento que estuvo internado en la Trinidad, fue de las personas que más llamé a la directora y al director para ver cómo estaba de salud. Así que yo tengo, más allá de lo que puede haber pasado judicialmente, y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias, tanto la mía como la de él, yo tengo, la verdad, de mi parte, las relaciones se construyen de dos, y no es que nos estamos viendo todo el día, pero de mi parte está todo más que bien. Con respecto a Tini, yo personalmente la admiro mucho como cantante, como profesional, sé por todos los problemas que ha pasado, mis hijas la aman, la aman, sinceramente, hasta ya sabían del tema que iba a sacar y todo, porque creo que hasta Tini había hablado, sí. ¿Habló Tini con una de las dos? Sí, con las dos, con las dos más grandes, sí, sí. Y me dice, por favor, papá, ya está, ella necesita hacer esto, es un proceso que ya lo vivió, y yo, es totalmente entendible, y yo digo, yo no me acercargo de algo que lo vivió de esa manera, y está bien, y lo lamento, me da pena, porque yo la admiro profundamente como artista, y le deseo lo mejor, entonces digo, no me puede enojar eso a mí, al contrario, hasta amigos míos me preguntaban, pero no, 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 cero, la verdad, y con todo lo que ha pasado y todo lo que quiero que le vaya bien, quiero que le vaya bien, que es una artista argentina, no sé, estamos orgullosos de ella, de verlo en cualquier lugar del mundo, así que le deseo lo mejor, siempre le deseo lo mejor, y es muy amiga de mis hijas también, entonces no podría estar mal yo con ella, no tengo nada para estar mal, por más que diga algo, me parece que yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Bueno, yo les digo sinceramente, pocas veces lo vi tan incómodo al dar una respuesta a Tinelli como ahora, viste la actitud corporal, así como la de que te está desincomodando la pregunta, digamos, él lo plantea como yo no tengo nada que ver, es un poco así, no, yo no tengo nada que ver, todo es una interpretación de Tinelli, qué pena que haya interpretado así, le haya dolido, mis hijas dicen que mis hijas la quieren, es decir, como una cosa muy incómoda de parte de él, ¿me pueden contar cuál es el conflicto? Contarme a mí, a toda la gente que nos mira, ¿cuál es el conflicto que hubo como para que entre Tinelli y Esto es Él? Que ya se dijo en algunos programas, pero quiero contártelo, porque no tenés por qué escuchar, porque vos no mirás a nosotros nada más, además. Entonces, ¿cuál es el conflicto Tinelli y Esto es Él? Lo que sucedió en aquel momento, Esto es Él era el director artístico de todos los productos de Tinelli, puesto que luego ocuparía Sebastián Ortega, con quien no terminó tampoco muy bien Marcelo, y en aquel momento, Esto es Él, ¿qué es lo que dijo? Yo creé patito feo, yo tengo los derechos, y fue a la justicia. Lamentablemente, para los fanáticos de Tinelli, la justicia habló en el año 2015, la Cámara Comercial y Penal de la Argentina, a la Sala 1, dijo, no, el producto es de Tinelli, patito feo es de Tinelli, y no se pudo quedar con los derechos, y la justicia incluso dijo, señor Esto es Él, paguen las costas de los abogados de Tinelli. Colorín colorado, en la justicia ganó Tinelli. Para la justicia, es como que, Yoyito, vos ahora digas, no sé, yo soy, no, no, dueño de Empezar, son las conductoras, pero el nombre, lo creó el canal Coco Fernández, Arter, Sociedad Anónima, no sé, vos laburás para Tesla, para Elon Musk, y decir, no, esta idea fue mía, no, vos eres de empleado de la empresa, al tiempo que estuviste ahí, ese producto le pertenece intelectualmente a Elon y a la empresa, han cerrado fallos en el mundo de esto. Te hago una pregunta, ¿quién registró? A ver, esto es él, había, esa es la pregunta básica, ¿quién lo registró? Esto es como pasó, pero voy por esta pregunta, y ahora les voy a poner el ejemplo. Ideas de Sur, te la respondo con la idea de Sur. Ah, no, no lo registró nunca esto es él. No, no, es lo que pasa con El Chavo del Ocho también, que fue un tema larguísimo en la justicia, que es bueno, pero con un actor pone tanto, que se vuelve personalísima la interpretación. Y de eso, no sé si fue Stoessen la idea, fue de otra persona, fue otro el que hizo el producto, y lo escribió con esta mujer, que ahora salió también a pegarle bastante fuerte a Tinelli. Ah, a Tinelli. A Tinelli. Marcela, ¿cómo se llama? Marcela, no sé el apellido. Pero que a pegarle a raíz de Patito Feo también, o de otra cosa. Claro, fue una de las escritoras, conjuntamente con, no me sale, es bastante complejo el nombre de la persona que escribió Patito Feo. Pero sucede cuando muchos... Marcela, perdón, Marcela Citerio, autora de Patito Feo. Sí. Pero sucede, vos sos el dueño de una empresa, y vos contratás talento, y componen, no sos el dueño, te contratan, te pagan por escribir. Depende como sea, lo arreglo. No es lo mismo Mario Puzzo, que escribe El Padrino, y es dueño de la historia, hacia vos, che, quiero que me hagas un guión de mafia. Acá hay un tema, acá hay un tema. Un autor escribe algo, X, va, lo registra en Argentores, y en todos los registros de la propiedad intelectual que hay, eso es de ese autor, lo que podría suceder, desconozco si es el caso, para nada, lo que podría suceder, que ha sucedido muchísimo, a lo largo de la historia del espectáculo, es que algunas producciones lo agarran, inspirados, y hacen algo medio parecido, pero lo registra ese otro que lo está haciendo. Entonces, hay muchas veces enojos de los que presentaron algún proyecto, y no lo hicieron a ese proyecto, pero hicieron algo parecido que no les pertenece. Quiero decirles algo, que acá fue una clave, me acuerdo hace muchos años, el tema de Hola Susana. Hola Susana, lo había traído Ovidio García, gran productor, gran, primero lo había traído Naya, otro productor enorme, pero resulta que en un momento dado, con esos cambios de canal, y con esos cambios de producción, Ovidio García queda afuera de Hola Susana, y sigue Hola Susana. ¿Qué hizo Ovidio García? que le mando un beso tremendo, porque fue un funito esto en la televisión, le hizo un juicio, y lo ganó. Ah, bueno, en ese caso lo ganó. En ese momento, Él pudo probar la autoría. Sí, millones... Acá en este caso no, el tema... Millones de dólares ganó, millones de dólares. Acá es, acá es todo ese y que la tuvo que poner. Pasas que, eso no es solo la denuncia que hace, sino también que después, Marcelo Tinelli no le habría permitido al padre trabajar en la Argentina, y a ella tampoco, como que ella lo que va a entender es que gracias a que ella es contratada por Disney Europa, puede trabajar en Violeta, pero en la televisión argentina, ella dio a entender como que Tinelli llamaba para cerrarle las puertas, a Stoessel y a ella. Es algo que muchas veces lo dijeron de Real, de la niña Loli, ¿será o no será? La verdad que yo la verdad... El tema es el siguiente, nunca se sabe eso. El tema es el siguiente, las hijas de Tinelli, sí la quieren mucho a Tini, y son amigas de Tini. Sí, Juanita la dejó de seguir en Instagram. Juanita la más chica, no bueno, pero por ejemplo, Cande y Mika son muy amigas, yo hablé con Cande, y Cande estaba indignada, con muchos portales y revistas que hablaban, ella no entendió cuál era la... O sea, la realidad es que la tomó por sorpresa, y como que no entendía mucho esto de Tini, de sacar algo tan viejo, y pegarle al padre. Obviamente no lo entendió y es comprensible, pero ella dice, yo la quiero a Tini, a pesar de esto, yo la quiero, yo creo que por eso es que Tinelli, primero no te vas a poner a pelear, de un tipo de 64... Igualmente, ella chico, vos decís la que está tatuada toda, ¿no? Sí, Cande, Cande Tinelli. perdón que la identifico por eso, disculpen, no es nada en particular, para distinguirla de la otra hermanita divina, que ya son grandes las dos, voy al hecho de decir, ella un poco le dijo, pero como si se metés con mi familia, o sea, el posteo terminó... No, no, ella dijo que la quería... El posteo terminó como que, bueno, entendé que también si hablas de mi familia, yo un poco me voy a poner mal, que tiene toda la razón. Sí, pero después ella en muchos portales, que decía, no, ¿qué dijo de Tine? No sé qué, como que la atacó a Tine, y ella decía, no, eso nunca pasó yo a Tine, la quiero. Me sorprendió esta canción, obviamente, está hablando de mi papá, no te la voy a celebrar, por ahí vos tenés una historia, que no es la que tengo yo, o no es la que pasó, y la viviste así, pero no es que la atacó por eso, ni... O sea... No, no, atacarla no, pero acusó recibo, igual, es lógico, lo que haríamos todos. Ahora, ¿cómo sigue la amistad? Primero quiero decir, destacable lo de Marcelo, a cada uno hay que perseguir para tener una declaración, y el tipo te contesta los whatsapp, te da nota, te contesta los temas más ponzoñosos, más escabrosos, sin ningún problema. La justicia le dio la razón a Tinelli, y no el papá de esto es él, lo lamento mucho por Tine. Ahora, ella vivió otra verdad, y lo quiere plasmar en un disco, genial. Ahora me pregunto, ¿cómo sigue la amistad? ¿Entre quiénes? Entre Tine, vos y yo somos amigos, y yo le digo, yo siento, tu papá, lo que dijo Pochi, Tine, es su verdad, lo vivió así, no puede laburar en el país, papá se tuvo que exiliar a Paraguay, le cerraste todas las puertas, le hiciste un cerco laboral. pero ¿por qué tiene que seguir la amistad? ¿La amistad entre quiénes? Primero te pregunto, entre la hija, Mika, y Cande, y Tine, ¿cómo va a seguir luego de este tema tan fuerte? Bueno, mira, yo te digo algo, es muy fuerte lo que dijo Tine, bueno, yo te digo algo, los hijos saben, todos los hijos saben cómo somos los padres, saben nuestros errores, nuestras debilidades, y todo, pero si vos crees que mintió de tu papá, ¿cómo sigue la amistad? Bueno, no serán más amigas, y bueno, punto, no son más amigas, y bueno, tampoco tenés que ser amigo de todo el mundo, vos sos amigo, la gente es amiga de los que tienen afinidad, y los que se respetan, y los que tienen los mismos valores, los mismos códigos, llamale lo que quieras, si en eso en un momento, los caminos se dividen, se dividen. El 9 de abril, cuando Tine subió, empezó a subir cosas de su nuevo disco, Cande la likeaba perfectamente, o sea, fue la última publicación, tampoco sabemos qué va a pasar a futuro, pero digo, hasta la última publicación, Cande Tinelli la likeó a Tini. Ahora Marcelo a Tini ya no la sigue más, lo chequeé. ¿Cómo? Marcelo a Tini no la sigue más, no la sigue más, claro. Y al igual que Juanita. Y bueno, porque es lógico, si estaba incómodo en esa, en esa entrevista que le hicieron, ¿quién le hizo la entrevista? Ale Castelo de la... Ale, 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 Ale Castelo, Ale le hizo. ¿A Tini lo tenemos chequeado? ¿Eso está chequeado? Sí, y ya no la sigue. Y bueno, es obvio. La Fika la siguen, Mika y Cande la siguen las dos. Ayer lo chequeé, las dos todavía lo seguían. Claro, todavía, todavía. Pero es lógico, porque es un ataque, o sea, un ataque no, es como un descargo muy directo que hace Tini. Yo lo vi muy incómodo a Marcelo en la respuesta, creo que es la incomodidad que tendríamos todos, su actitud corporal, esa especie de titubeo, que no son propios de Tinelli, porque siempre se ha mostrado como un hombre muy seguro, muy plantado, y ahí yo lo vi como que, uy, un poco tambaleando su estructura, digamos. Pero ¿tú sentís que es difícil también que Tinelli, teniendo 65 años, se ponga a la altura de una chica de 26 años, 27? Yo creo que no lo podés hacer, es una cuestión de... No, pero no lo hizo. No, por eso, es que no lo podría haber hecho, porque ponerte con 65 años, atacar la historia de algo que vivió una chica de 26 años, cuando tenía, no sé, 15, es como muy difícil entrar en ese territorio. es decir, él toma distancia y es muy respetuoso, como padre, piensa, bueno, es la hija de alguien, alguien laburó conmigo, Marcelo no le gusta ir al conflicto, y menos, como decís vos, él interpreta esa distancia, que es hija de alguien y podría ser su hija, en ese sentido. Yo para mí, todo eso, está todo muy bien lo que dicen, pero para mí, todo atravesado por una gran incomodidad, no lo vi como, como una persona tranquila, respondiendo, esto va a continuar, pero esto recién está empezando, porque yo quiero ver qué va a pasar con estos shows de Tini, cómo los va a hacer, se va a quebrar, va a estar entera para hacerlo. Si sabemos que Candy y Mika no van a comprar, no van a ir. A ver si va a Tinelli a verla, ¿no es cierto? Puede ser, ¿eh? No creo. ¿Cómo? No creo, lo que sí va a ser un show, con todo, un escenario que viene de Alemania, una plataforma giratoria, un arco, ¿todo eso va a haber ahora en los shows? Sí, sí, obvio, va a ser a todo. Ah, impresionante, con razón vale el VIP, 218 mil pesos. Igual ahí me estaban, mirá, vos que estabas pidiendo referencias, siempre nos están viendo las seguidoras, y una... ¿Referencia de qué? ¿De precios? Sí. A ver. Justo una seguidora que nos está viendo en este momento, me dice, Flor Bertotti, para ir a ver a Flor Bertotti, pagaron 200 mil pesos. Bueno. Ya más VIP. Sí. Bueno, está en precio entonces, diría. Sí. Bueno, esto continúa, chicos. Continúa. Continúa y te voy a dar un consejito, vos que estás ahí atento, mirándonos. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilómetros, hasta 76 mil pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja, pueden hasta duplicar del precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza, y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Así es. Y otra cosa tan importante es poder cumplir esos sueños que tenemos acá en el corazón y pum, se dan, se dan, por fin. Y con Viviendas Paraíso, cumplí el sueño de la casa propia, Titi. Llama ahora al 4-270-9301, o al 11-6-423-0257 y descubrí tu próxima casa. Mirá. Lo vemos. Tu casa, tu sueño. Viviendas Paraíso lo hace realidad. Contratos transparentes, seguridad en la entrega, sumate a la familia de Viviendas Paraíso, 4-270-9301. Son la más alta calidad, Viviendas Paraíso. Bueno, recibimos con un aplauso a Isabel, la Chía Valencia. ¿Cómo le va? Otra vez. Hola, Chía. Qué lindo verte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué traemos hoy? A ver, vos sos de saludable. Sí. La comida, alimentación saludable, qué bueno. Sí, soy nutricionista y practico mayormente alimentación basada en plantas y hoy les quería traer una opción para vegetarianos porque fíjense que muchos de ustedes me preguntaron cuando salí el lunes si les podía brindar una opción accesible, económica y nutricionalmente densa. Y dije, esta ensalada de dos granos para vegetarianos está perfecta porque se puede utilizar de muchas diferentes formas y también es muy accesible. Sonríe, Santi. Bueno, es lo que necesitamos, ¿no, Titi? Sí. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿de qué está compuesta? ¿Qué ingredientes trae? La ensalada de dos granos, ¿de qué es? Nosotros vamos a usar en este caso arroz integral y arvejas, pero sepan que la ensalada de dos granos puede ser cualquier tipo de cereal. Si no es arroz integral, puede ser, si no, arroz yamaní o si no son arvejas, pueden ser lentejas, garbanzos. Y la idea de esto es combinar una legumbre con un cereal te da un perfil proteico equivalente a una proteína de origen animal. Bueno, ¿se acuerdan que yo muchas veces les digo esto que yo sabía esta especie de tip de entre una proteína y una legumbre? Sí. Y una proteína y una legumbre, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a tener la mirada de la nutricionista que no es lo mismo que la mía. Y esto siempre es así, es un cereal con una legumbre te da una proteína completa. Esto tiene un perfil de aminoácidos bárbaro. Sí, dame opciones de cereal, a ver, que a veces no tenemos tan claro qué es el cereal, cuál es el cereal. Sabemos que el arroz es un cereal. ¿Qué otros? Por ejemplo, el trigo burgol, todas las especies de arroces como arroz yamaní, la perla cebada, son estos granos y luego las legumbres consisten en arvejas, lentejas, garbanzos y porotos. Bien, tenemos bastantes opciones, diferentes tipos de arroz. De estos dos grupos, de los grupos de cereales que siempre van a ser granos enteros y luego del grupo de las leguminosas. Tienen que ser integral entonces. Ideal que sean integral, ¿por qué? Porque si yo estuviera utilizando un arroz blanco, ok, es un arroz blanco pero no tiene nada de valor nutricional. En cambio, si yo estoy utilizando un arroz integral, tengo las vitaminas de complejo B, tengo la fibra y otros minerales traza que me van a beneficiar y un arroz blanco dices bueno, o sea, si puedo tener más nutrientes con un arroz integral y tengo el mismo sabor, pues vamos con el arroz integral. Hay que acostumbrarse también a comer el arroz integral. ¿Vamos preparando? ¿Esto está ya cocido? No, esto todavía no está cocido, les quería mostrar que esto está en remojo y lo que vamos a hacer acá, que esto va a ayudar a que se digiera mejor, que mucha gente no lo habla, que hay que dejar el arroz remojado o por lo menos enjuagarlo para sacarle todo el polvito y algo para digerir mejor las lectinas porque hay muchos vegetarianos y veganos que no quieren consumir arroces o nada que venga como especie de carbohidrato o legumbres porque dicen que no lo digieren bien. Tanto las legumbres como los cereales, si nosotros le agregamos un cachito de limón, se va a digerir mejor la fibra y no es necesariamente que no lo puedes digerir sino va más por el lado de que se descompone el tipo de fibra y la fibra tanto del arroz como de las legumbres es difícil de digerir y tienes que tener una muy buena flora intestinal para poder hacerlo. Ahora veo que se lo está poniendo antes de cocinarlo. Antes de cocinarlo. Dato importante, ¿no? Sí. Yo se lo hubiera puesto después, Titi, cuando yo estaba hecho. Sí. No, en realidad antes de cocinarlo lo dejamos en remojo y ya vas a ver que queda súper suavecito el arroz. Parece que estás comiendo un arroz blanco. Ah, en remojo con el limón, no con agua, con el limón. Ándale, en remojo con el limón. ¿No le vas a agregar agua al remojo este? Ah, esto ya está enjuagado y lavado, entonces nomás les quería mostrar cómo... Perfecto. Esto ya lo dejaste en remojo, en agua. Sí, esto lo enjuagué y lo dejé en remojo. Y ahora el limón. Sí. Así es como el sistema. Primero el remojado del agua y el limón. Y van a ver, o sea, van a hacer un arroz integral con y sin limón y es una diferencia abismal. Total. Y lo padre es que, o sea, se descompone la fibra y también lectinas y otras propiedades de los arroces que hacen indigestión, hace que esto se digiera más fácil. Está bien. Antes de ponerlo, bueno, lo vas a poner en agua, hervir. Sí. ¿Vos le vas a dejar el limón o lo vas a volver a enjuagar? No, le dejamos el limón. El limón... Bien. ¿Te acuerdas la vez pasada que vine el lunes que utilizamos vinagre para que el huevo no se desintegre? Sí. Eso es como una técnica culinaria. Este es otro, utilizar limón en los arroces, o sea, todo tipo de cereales los que mencioné, van a ayudar a que se cocine más blandito, casi como el arroz blanco. Ah, bien, bien. Que es lo que a la gente le gusta al final. Claro, claro, que no quede... Igual hay muchos que nos gusta al dente. Sí. Puede ser al dente. Eso va un poco en gustos, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. ¿Y a esta legumbre le vas a poner limón o a la legumbre Esta ya está cocida porque las legumbres tardan bastante en cocinar y le estoy sacando las semillas al arroz. A las semillas de limón. Y bueno, y esta sí ya está cocida y vamos a utilizar vegetales de estación. Ustedes pueden utilizar los que quieras. ¿Qué vas a utilizar? Voy a utilizar zanahoria, tomate, calabaza y vegetales de hoja verde siempre porque son una excelente fuente de hierro y en una alimentación basada mayormente en plantas hay que pensar en el hierro. Perfecto, albahaca y espinaca tenemos acá. Y espárragos. Ah, espárragos también. Fíjense también, sepan también que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de vegetal de estación que ustedes tengan disponible y va a ser la opción más económica para ti. Siempre lo mismo, cereal, legumbre y vegetales de estación tienes una ensalada que puedes guardar toda la semana en la heladera. Excelente. ¿Dónde vamos a ver la receta, Titi? En nuestro Instagram Empezar el día Oqui. Bien, ¿y dónde más? ¿En el tuyo? Sí, en Chia Belli. Chia Belli. Sí. Chia Belli. Bueno, muy bien. Te dejamos acá armando el arroz, la ensaladita, todo que a mí me encanta. Soy fan de los vegetales, ya saben. Bueno, decirte algo que también soy fan de pasarlo bien, gente. Y de poder hacer un viajecito, ¿eh? Así que descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la tranquilidad de pagar hasta nueve cuotas sin interés y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi. Reserva tu viaje en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Lo vemos. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, muy bien. Quiero saber, por favor, qué pasó con la China Suárez que saben que yo le estoy copiando el maquillaje a la China. Es mi inspiradora. Antes era Jennifer López. Yo la seguía en todos sus tutoriales. A Jennifer, me copié con la China. ¿Qué sería la maquillaje China? Acá, solamente acá. Muy natural, muy nude. La boca, nude también, nude. Yo la copio, la copio de la China. Bueno, mirá. ¿Qué novedades tenemos de la China? El otro día me llegó esta no noticia de la China Suárez en San Martín de los Andes. Con la producción. Que la realidad es que todos los vecinos de San Martín de los Andes, imaginate, están chochos de la vida, felices de que esté la China con todo un tema de producción de afuera filmando en San Martín de los Andes. Pero, ¿qué pasa? Cierran las calles en horarios comerciales y esto estaría afectando a los comercios. Claro, claro, claro. Entonces, toda esa felicidad de estar a China, bla, 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 los comerciantes empezaron a quejarse y empezaron a denunciar este tipo de situaciones porque dicen, cortan las calles en horarios que para nosotros son muy importantes como comerciantes y eso nos afecta porque entonces no circulan las personas, ¿entendés? No circulan y no ingresan a nuestros comercios. De todas maneras, estos reclamos no se le hace obviamente al artista ni mucho menos ni al productor porque para poder cortar las calles pasa bastante acá en Capital por varias situaciones. Una, filmaciones, filmaciones de películas, filmaciones de publicidades y las autorizaciones las otorga cada gobierno de la ciudad y en cada provincia el gobierno provincial. Es decir, no es que voy y te corto la calle porque quiero ponerme a grabar un video. No funciona así. Obviamente. Los reclamos van a la entidad de la provincia. A la productora. En realidad también van a... No, no, a la productora no porque el que le da la autorización a la productora es el gobierno de la provincia. Hay que gestionarlo y te tienen que dar una autorización. Por eso digo acá como sucede vos tenés que pedir al gobierno de la ciudad que te autorice. La responsabilidad última la tiene el municipio. La tiene el municipio pero la queja de ellos es con toda esta situación con la productora, con el municipio porque lo que me contaban ayer a unas seis horas es que muchos municipios a esos comerciantes el día que van a estar filmando, grabando en esa calle que se corta les pagan. Les pagan a los comerciantes como que les compensan el día. Les compensan el día. Y ahora lo están haciendo ahí. Y parece que ahora no lo estarían haciendo en San Martín de los Andes. Pero en muchos otros lados se utiliza esto que si vos sabés que vas a estar afectando al comerciante le pagás por ese día que tal vez la gente no va a poder circular normalmente. También yo siento que hay como un esto es ser información es una sensación mía que hay como un hate a la China. No es lo mismo si se corta una calle un rodaje de Lamote o Franchela con el encargado a la China. Hay una cosa mucha gente la quiere pero también mucha gente está esperando que algo suceda para mandarle una poche una poche news hay como un ensañamiento con la China. Sí, también me contaron que estaba parando en la casa de Gustavo Bermúdez y también lo que se comentaba bastante es que ella pide mucho canje. ¿Como de qué? De comida. Y canje de comida de cosas entonces viste la gente ahí imagínate el comerciante espera que llegue uno se hace como la idea de que bueno igual siempre están esas críticas de los canjes y después por otro lado te dicen no hay mucha gente pasó con Juli Poggio en Mendoza hay mucha gente que se les acerca para ofrecerles canjes. Claro, claro ¿por qué va a agregar esto? A ver, por un lado te incomoda porque te cortan la calle etcétera pero por otro lado te están haciendo prensa del lugar están haciendo promoción de turismo en definitiva porque son películas o series o lo que sea que es una serie ¿qué está grabando? Está haciendo una serie una serie que va a ir a una plataforma Star Plus y Disney Bastarda ¿no? Sí, Bastarda va a salir el año que viene Bueno, cuestión que todo el público va a ver ese lugar internacional público internacional van a ver un lugar maravilloso hermoso y también eso también suma Hay que ver si el estipendio ese dinero esa compensación ¿no? ¡Ay, el estipendio! No, no, amo como habla Compensa lo que el comercio pierde por ese día Es cierto Es cierto No sé cómo lo evalúan ¿Cuánto vendería en el día? ¿Vendería 20 mil pesos? Te doy 20 mil pesos Claro Y también lo que pasa es lo siguiente Vos cuando sacás la serie no especifican en qué lugar se está filmando Entonces digo directamente no sé si ellos ven este beneficio ¿Lo ven? ¿Ella filmando ahí? Sí ¿Podemos poner acá un cartelito en un momento lo sacamos que diga denuncias a famosos? Porque ayer nos la agarramos con Nico Cabré que lo denunció a la vecina ¿No? Hoy tenemos la China No, tenemos que abrir una oficina de denuncias Denuncias domésticas prácticamente son ¿No es cierto? Y las sacás así como Susana y nos hacen juicio No, no, no Juicio no Todo a favor Todo a favor Bueno, señoras les voy a dar señores les voy a dar un buen muy buen consejo les voy a hablar de Allán ¿Eh? Porque Allán es una empresa con una amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos fabricando caños de luz accesorios y conductores eléctricos Allán es líder en el mercado Tití Comunicate al Whatsapp 1141 99 43 44 Mira Lo vemos Allán es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos fabricando caños de luz accesorios y conductores eléctricos 11 41 99 43 44 Allán Bueno, muy bien continuamos acá les dije que íbamos a tener una mañana a todo humor a todo humor y por supuesto está ya acá en empezar el día el gran gran actor humorista simpaticísimo lo ven en las redes de El Divino Alejandro Gardinetti Gracias por la invitación un gusto verte te felicito por el programa y bueno gracias por invitarme Muchas gracias te he sido por las redes todo ¿Cómo le das a las redes? Sí, sí Cuánto humor hacele ese humor que le hace hacele acá a nuestros espectadores ¿Cómo no? Dice ¿Quería que te gustó más la Navidad o hacer el amor? Ella dice la Navidad porque más seguido Doctor, doctor mi hijo tomó nafta ¿Qué le doy? Dele arranque Doctor, mi mujer quiere hacer el amor todo el día ¿Qué le doy? Dele mi teléfono Es muy bueno Doctor, ¿cómo hago? Porque los supositorios no duelan sáquelo de la caja No Que no Es fuerte Bueno, vamos al living Al living del amor diría Galán Todos al living Hola chicos ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho bueno Gracias por la invitación Ay, ¿cuál es el tema que más hace reír a la gente, no? Creo que el matrimonio porque la gente se siente identificada con el tema de la pareja ese que dice querida pareja al asado con mis amigos ¿Qué me pongo? Ponerte triste porque no vas Ah, es verdad Ah, es tu público ¿Cuál es tu público así en vivo? No las redes Y creo que la gente mayor de 40 porque también tengo gente pero el stand-up me parece que ha ganado cuando yo arranqué no había stand-up o había en Estados Unidos ¿Hace cuánto? Y yo sé ya voy a delatar mi edad 40 No, 30 y pico 30 y pico 30 y pico 30 y pico, ¿no es cierto? Sí, se arranqué en la facultad estudiaba abogacía por las mujeres ¿Por qué por las mujeres? Y yo le decía un piropo y así derecho, idiota Ah Entonces Seguí derecho y empezó a estudiar abogacía Se gana con el humor, ¿no? No, 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 no No sé, la verdad Yo soy feo ¿En tu casa haces chistes vos? Sí, sí, sí Tengo también mi carácter porque a veces hay cosas que te enojan, ¿no? Sí Porque estamos en una vida difícil en general en el mundo ¿Sos de tomarte con estar todo el día haciendo chistes adentro de la casa? Sí, igual yo vivo solo O sea Ah, iba a decir Pero sos de, digamos de tomarte situaciones que no están tan buenas con humor o hacer chistes O sea, a veces uno entre ciertas situaciones haces un chiste que No, a veces me enojan cosas y digo, bueno abajo un cambio y trato de... ¿Pero qué te enojas solo? No, no, ponele qué sé yo Qué sé yo Vas al mecánico y te dicen un día tenés el auto y te lo tardó cuatro y vos no necesitas para laburar Sí Y después, bueno Viste que al médico todo empieza, ¿no? En medio de la radio ya tengo sorias ¿Ago que pasa a todo el mundo te pide chistes? Sí, pero me gusta, ¿eh? Me gusta Sí, no te... Me gusta porque creo que la gente necesita una sonrisa y además yo me pongo un lugar del otro Yo creo que si yo me hubiera dedicado a esto mañana me cruzo con Nito Artás y le digo che, contame algo Claro, harías lo mismo Harías lo mismo que hacen con vos por supuesto Entonces los entiendo cuando me piden les entiendo que quieran chistes ¿Tu stand-up cuenta una historia? ¿Cómo lo llevas? un chiste cortito Sí, igual lo llevo tengo arranco con chistes de abuelitos después hablo de matrimonios mujeres gallegos turcos Ay, no yo te hincho hacerme uno de cada uno Espera, abuelitos Abuelito, a ver que se pueda contar Ah, ¿por qué? ¿Son picantes? No, no sé una abuelita le sale otro ¿Vos usás preservativo? Dice, estás loco encima que no se levanta le voy a poner más peso Muy buena Es muy buena ¿Cómo sigue abuelito? El siguiente Abuelito sigue con No, abuelito no el siguiente rubro de tema Y el siguiente rubro es de mujeres porque las mujeres a veces se tiran palos Dice la primera estoy casada con un ingeniero nuclear gana 250 mil dólares por mes y a mí me adora la otra dice me parece magnífico Tengo dos chicos uno es un atleta ejemplar el otro sabe cinco idiomas la otra dice me parece magnífico nos compramos un campo en Pilar pero todas las familias nos reunimos nos reímos charlamos la otra dice me parece magnífico ¿y vos? y la otra dice no, estoy peleado con mi marido con mi propia familia mis dos chicos uno peor que el otro que quiere trabajar ni estudiar pero estoy más culta ¿te acordás que antes decía doctor? ahora digo doctor ¿te acordás que antes decía almóndiga? ahora digo albóndiga ¿te acordás que antes decía merengena? ahora digo berenjena y te acordás que decía me importa tres carajos ahora digo me parece magnífico y después sigue por ejemplo está muy bueno y después sigue con gallegos son divinos los gallegos que no se enoje nadie dice Pepe ¿viste el apagón de anoche? no, no pude verlo me cortaron la luz está bueno turco viste que los turcos la velarga en vez de perro dicen berro dice está vedro lo están velando se murió no tiene biojo ¿cuánto dura tu stand up? dura una hora bueno tengo dos rutinas para eventos 45 minutos y para el teatro es una hora y media más o menos que voy a estar ahora en el Picadilly el 6 de junio bien 6 de junio vayan agendando en el Picadilly ¿vas a estar solo? ¿vas con alguien? no, no por ahí viene gente yo en el Senado estoy solo esperemos que venga pará y con el estándar te pregunto yo te los agarro todos porque bueno y una genia no, y por eso trabajé con humoristas si no, la verdad que te admiro no, y con humoristas de otros países podiste que el humor de afuera de otros lugares obviamente en español y dentro del área latina pero también como que lo tenés que captar porque no es lo mismo vos vas a otros países a trabajar si, yo trabajo mucho en Colombia en la cadena Caracol en el festival del humor y ellos me hacen mandar por mail los chistes y después me los mandan corregidos claro, porque el humor es universal pero hay cosas por ejemplo me acuerdo que había un chiste que yo puse frazada era cobija almacenero tendero la piscina la pileta la alberca la alberca y por ejemplo en Colombia no cuentan chistes de gallegos cuentan chistes de pastuzos que es un pueblo que se llama Pasto que serían los brutos con todo respeto los brutos de Colombia entonces después el chiste es el mismo por ejemplo si conté de la luz en vez de decir un gallego decía un pastuzo le dijo al otro claro, claro porque hay como modelos de personas o de situaciones que son universales si, los rachitos están en todos lados claro, claro el tema de la pareja está en todos lados claro te acuerdas que acá veíamos mucho hace vos que decís que empezaste con el stand up hace como 30 años acá en un momento hace ese tiempo más o menos se veía mucho a Benny Hill ¿te acordás? sí fue como el primer stand upero que acá se registró de inglés ¿no es cierto? sí, pero no hablaba Benny Hill no, no, no pero igual lo entendíamos sí, sí, sí tenía sonidos es un poco como Mr. Bean sí, también también Mr. Bean también ha pasado otra cosa ahora con el tema de la globalización también está un poco más fácil vos fíjate que cuando vino el chavo que decía menso todos más o menos nos damos cuenta lo que era es como para él me cuesta decir la palabra pero bueno lo voy a decir es como para la gente del exterior que sabe que nosotros los argentinos decimos boludos en cualquier momento exactamente hasta por ahí hasta lo esperan sí, sí, sí me dijo al otro ¿en qué cambios vos notás siempre cuando hablamos del humor hacemos un poco de así de comentario respecto del cambio del humor ¿no? viste que veníamos de Porcel de Ormedo de otro tipo de humor de Stray en su momento Adolfo Stray para los más grandes Adolfo Stray Barbieri Dringue Farías Dringue Farías que tremendo Biondi Biondi era inocente sí, Biondi era inocente pero los otros eran picarescos sexuales ¿se puede hacer hoy chiste de sexo? bueno, vos de sexo haces de sexo pero sin ofender a la mujer ahí vamos yo lo veo bien el cambio porque realmente me parece que era cultural porque también éramos todos culpables o sea, el cómico que lo montaba y el público que lo festejaba claro y yo trabajaba también los que trabajábamos todos en conjunto era otra cultura era otra cultura claro y ahora alguien vino y dijo che, pará y tienen razón pero sin embargo vos fijate que hiciste un chiste que tiene que ver con sexo masculino y todavía lo seguimos haciendo y aceptando este que decís del preservativo no le pongas más peso está enfocado a una situación para mí el hombre no se toma el humor de la misma forma que se lo toma la mujer perdón que lo diga pero si el hombre seguramente en un grupo de amigos decís ese chiste se ríen todos si lo decís en un contexto mixto por ahí muchas mujeres vamos a empezar ay que feo que mal gusto y por ahí ustedes se ríen se saben reír de ustedes mismos cosa que muchas veces a nosotras nos pasa que ya no sé cuánto nos reímos de nosotras mismas no, depende no, porque ahora hay muchas mujeres que hacen humor de los hombres claro pero por eso te digo porque el hombre no le afecta tanto como a la mujer no, yo pienso que el tema del chiste en cuanto al cuerpo de la mujer las lolas el trasero y esto y lo otro ya pasó o sea tuvo todo su momento que era muy sexista ya es como que no va más ya también como que se agotó ya no causa más gracia sí, sí, sí coincide plenamente tampoco por eso te digo que lo acepté y hay chistes que uno ve que vos decís no, este no va más no, es que por ahí un chiste dicho de la mujer desde la mujer no cae tan mal como dicho desde un hombre claro bueno, hay chistes que se han dado vuelta ¿cómo? hay chistes que se han dado vuelta ¿cómo qué? y por ejemplo viste que ahora se hace con el hombre en que se parece la neblina al hombre cuando se levante y se va queda un día precioso y antes capaz que hacía de la mujer claro porque se hacía el chiste de la bruja ¿no? claro ahora digo que si el chiste no pasa por el cuerpo ¿lo puedo contar? no, me acuerdo de uno la diferencia entre una bruja y una hechicera que la bruja tiene 25 años de casada bueno que sí pero eso ya casi que no existe porque las mujeres muchas deligen no casarse no están 25 años en pareja no se banca claro la mujer ya no se banca al tipo por ahí dice chau me voy porque me tenés hinchada digo cambió la dinámica también de la sociedad vos tenés una mente toda la vida de comediante del chiste uno, dos, tres ¿te cuesta pensar en stand-up si quisieras hacer ambas cosas? si vos quisieras si me cuesta si yo admiro a los stand-up pero por lo mío es más el chiste corto yo los admiro no sé tal vez tendría que hacer un curso y algún día probar de hacer un show mixto de un poquito de stand-up y un poquito de chistes pero porque el stand-up es como que tiene un argumento ¿no? tiene un argumento claro de comienzo a fin porque hablamos de cuando no te cierra el cajón de la mesita luego que se te traba claro el cajón de la mesada o no sé el colectivo lleno la serie Seinfeld es una de las primeras que en una serie se muestra el stand-up él era stand-upero y son muy buenos todos son muy buenos y yo vengo de otra cultura porque como te digo todavía no estaba yo creo en Estados Unidos más allá de que también hay gente que dice y stand-up pero era verdad porque se paraba solito claro pero por supuesto el otro día vino mi suegra a mi casa sí muchos de la suegra pero eso se pueden contar los de la suegra sí, no sé sí, yo creo que sí sí, no son ofensivos sí, la suegra sí y la suegra sí porque volvemos al tema por ahí este como que la mujer lo toma por el lado de la suegra del lado no, porque la mujer también le da la suegra entonces ahí no hay diferencia claro, claro ahí es mixto 100% yo pienso que no hay que hilar tan fino tampoco porque si no no se puede hablar de nada no, obvio como se dice querida me quiero separar de vos dice porque tu vieja se mete en todas las conversaciones eso no es tan grave señora estoy hablando con su hija eso no puedo ofender a dar ya es una sensibilidad extrema igual yo siempre digo lo mismo que es lo que siempre me da miedo al iniciar un show es todo tan relativo tan subjetivo que igual un chiste que para mí digo no con esto no te pasa que hay miedo hay una autocensura que aplicas por temor si claro totalmente yo por ejemplo veo pero insisto yo tengo un estudio hecho estudio humilde pero casero decir no este chiste parece que no ofende a nadie pero que se yo después no sabes tendrías que tomar una muestra tendrías que hacer una encuesta muy estadístico eso que tendrías que hacer tomar una muestra de chistes saber cuáles ofenderían y cuáles no claro a ver que chiste tuviste que sacar si o si de la rutina que decís pero se puede decir igual un chiste que estamos diciendo que lo sacó de la rutina y a ver se puede ay pobre por ahí no se quiere quemar claro no 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 la verdad que nada cancelado no es que no lo que iba a contar la verdad los borré tanto capaz que después en un ratito me acuerdo claro los borré tanto realmente eso que dijo Pochi es muy bueno vos sabés de Chuchito lo hacen muchos estandaperos que es probar ante un pequeño grupo no yo sabés de prueba en los mandados cuando tengo un chiste que a mi parece que es bueno y vas al carnicero y el carnicero está esperando entonces lo tirás sin decir que estás probando el carnicero se rió vas a la verdulería se rió de encontrar con un amigo porque ahí no si no se ríe de última le tirás después que sabés que se ríe claro claro pero también me ha pasado que lo porvé en siete lugares y cuando llega la medida del show lo tirás no pasa nada tenés un chiste que alguien literalmente haya pasado que se ofendió en la platea o te dijeron algo que a veces sucede yo tengo alguna experiencia de esas no abiertamente no de que alguien me haya esperado pero puede ocurrir que capaz el tipo llegó a la casa y dijo che no me gustó el chiste que contó no y sabés que puede pasar a veces también a mi me ha pasado en una platea de teatro de revista mire que el teatro de revista y era muy del chiste 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 claro y me acuerdo que un señor de la platea se enojó y dijo hey momento que yo me vengo a reír de ustedes no ustedes de mí fue bravo el tipo vos sabés que tenía razón además tenía razón nos modificó un poco la atención en ese tipo de comunicación darte cuenta que no a todo el mundo le cae bien todo hoy en día es más común romper la cuarta pared y que el comediante o estandapero susito hable con la gente interactúe le pregunte problemas si eso ya lo hacía Corona mejor que Corona claro yo no lo sé hacer yo por ejemplo mi show arranco contando y hasta que termino te digo más a veces llega alguien tarde que como decimos te descoloca porque empieza Roberto Pedrito y ya la gente empieza a saludarlo y vos te quedaste solo ¿qué te pasa con eso hablando de temas tabúes esa cosa étnica que tenemos que está establecido el estatus quo de solo un afrodescendiente puede hacer chiste de afrodescendiente de negro solo alguien de la comunidad judía puede hacer chiste de judíos algo como establecido no sé uno ve comediantes de Estados Unidos que hacen chiste fortísimo de la comunidad afrodescendiente pero ellos son afrodescendientes una cosa como pertenezco a este grupo étnico solo yo bueno pero es lo que digo con las mujeres un chiste hecho por él seguramente no va a caer igual que un chiste hecho por Yuyito ¿te animaste alguna vez a romper eso? no, no, no porque como hablamos hoy está todo muy susceptible muy susceptible hoy prefiero quedar como un tonto a que te acusen de homofóbico de machista sería la crítica más leve por ejemplo hablando de chiste tonto dice ¿y arreglaste la calesita? no, no le encontré la vuelta no, y aparte que si haces eventos y eventos corporativos verdad de empresa ahí todavía más hay que ponerle el poco de atención a un evento corporativo si, yo generalmente cuando me contratan para un evento corporativo yo digo mira lo mío es chiste son estos temas no me meto con el público no hago humor político y después decime alguna recomendación claro bueno, me acuerdo una vez en una me dijeron no contés de cornudo porque uno de los gerentes ¡no! y están todos enterados ¿tuviste todo tu show pensando en los cuernos del tipo? sí, porque lo hablábamos una vez con Gioia ¿qué era real? basta que te diga no cuentes de vaso y se te vienen 700 chistes de vaso a la cara un saludo al cornudo ¿en qué parísa fue? no, no me acuerdo así se persigan todos ahora ¿qué era real? era real sí, sí me agarró la mujer la de recursos humanos y dice che, mirá porque hay un gerente acá ¿qué le decían los cuernos? se enteraron todos entonces todos los decoros vos sabés que hoy si te pones a pensar en las redes lo que digamos estarían no serían los chistes sino los memes claro hoy a través de los memes hay mucho de chiste que no ofende que es gracioso que uno se siente interpelado o sea te sentís identificado sí, tal cual tal cual pero insisto desde este lado a veces uno tiene el miedo ¿viste? de decir bueno no sé lo que voy a contar es una estupidez pero ponele que se enojó el del calecitero y se ve ¿qué me está cargando? no se abre la calecita el enojo es tan impredecible y para cerrar le quiero hacer un desafío chicos a Alejandro en 30 segundos no, primero repetinos dónde vas a estar y cuándo bueno, va a estar en Teatro Picadilly Corrientes 1524 jueves 6 de junio 20 a 30 horas con mi espectáculo Catarata de Chistes también van a tener más información en mis redes mi Instagram es Alejandro Gardinetti Oficial sí, contrataciones ahí mismo ahí está el teléfono está todo en el Instagram sí, está todo en el Instagram Alejandro Gardinetti Oficial mi TikTok Alejandro Gardinetti sí y bueno, hablando de Instagram decían che, lo que vos tenés 30 segundos o sea, a ver hacernos un compacto de 30 segundos para despedirnos 30 segundos con noticias porque bien se informa el carnicero Juan Gómez se sacó el gordo ahora tiende con cuatro dedos murió el dueño de un cine sus restos serán sepultados mañana 15, 30, 18, 30 y trasnoche el cantante John Secada y la actriz Angie Cepeda fueron padres el bebé Cepeda y Secada todo el día un caníbal se comió un tartamudo lo repitió 15 días un señor le puso viagra al puchero estuvo cinco horas para cortar un choclo volcó un camión de mermeladas hay demora murió un sordo en el homenaje a los amigos le hicieron un minuto de quilombo está de deporte dos hermanos mellizos Juan Pablo y Camilo corrieron una maratón ¿cómo llegaron? Juan Pablo II y Camilo VI me queda una más mamá ¿por qué papá no vive más en casa? nene ¿vos sabés borrar los mensajes de Whatsapp? si papá no gracias gracias a usted muchas gracias 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 igualmente nos seguimos por las redes si es un gusto bueno los espero muy lindo bueno nos vamos a un corte y ya venimos así llenos de sonrisa ya venimos sí por supuesto agua todo el día mañana tarde y noche esa es una de mis mis fórmulas del bienestar bueno sabés que te digo apurate y aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling para tu casa oficina y empresa Titi pero si aún no tenés agua sparkling en tu casa pedí tu botellón ahora también agua en lata sparkling con y sin gas mira lo vemos aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling si todavía no tenés agua sparkling en tu casa pedí tu botellón al 11 24 66 66 66 ahora también agua en lata sparkling con y sin gas bueno chía el tip que me diste del limón para mejorar la textura del cereal integral me pareció fabuloso aplica para el garbanzo y aplica para otro tipo de cereal si tanto o sea todo tipo de legumbres y cereales es mejor siempre dejarlas en remojo o enjuagarlas para sacarles el polvito y cuando le agregas limón o vinagre un medio ácido se descompone para que sea más fácil de cocinar y también más fácil de digerir bien bien no le queda el sabor al limón no le queda un sabor ácido no ahora vas a probar y mira como quedó el arrocito lo tengo que dejar igual 3 minutitos más con tapa ah este es el integral si ese es el integral a ver me vengo para acá un poquito puede ser no quiero ver que quedó quedó blanquito no no y que hago con el agua no hay que agregarle agua no 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 hay que dejarlo con tapa para que se termine de cocinar y luego los vegetales lo que hice es ligeramente lo salteé nada de aceite ok nada de aceite nada de aceite tiene calabaza cebolla que le va a dar el saborcito un poquito de ajo toda la cocinaste acá la calabaza no la cocinaste aparte no no todo lo cociné acá así iba cortando y iba agregando y estos son vegetales de estación y dije siempre utilizar un vegetal de hoja verde porque son los más nutricionalmente densos o sea que tenemos espárragos espinaca tenemos un poquito de calabaza ese cartoncito o naturales preferible naturales pero hay muchas personas que prefieren comprarlas en lata o en cartoncito por lo práctico claro yo soy partidaria de todo lo natural y también saber que ese tipo de alimentos contienen bastante sodio hay un tip para cuando ponele que voy a tener de lata o del cartoncito un tip para lavarlos o algo se puede lavar si se enjuagan y agrégale mucho limón así tiene el sodio porque el problema de los alimentos enlatados es el sodio y el sodio está relacionado con hipertensión arterial sabemos que es un tema acá en Argentina entonces definitivamente pues como nutricionista tienes que aconsejar cuidarte del sodio entonces lo lavamos con el colador y limón hay que hacerse amigo del limón el limón de hecho ahorita en este aire eso vamos a utilizar limón y como podrán ver aquí tenemos las arvejas estamos revolviendo con los vegetales y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar nuestras verduras crudas el tomate es riquísimo en vitamina C y te va a brindar bastante saborcito que rico que es el tomate y la vitamina C también ayuda a absorber el hierro entonces tanto el limón como el tomate el morrón esas verduras que son como más jugosas tienen bastante vitamina C y queremos eso presente y luego a esto le vamos a agregar salecita ah perdón aceite de oliva un chorrito aceite de oliva en lo posible de buena calidad una pizquita de sal una pizquita de sal esto ya tiene limón y recién ahí le vamos a agregar una cucharada generosa de nuestro arroz ay perdón tengo un lugarcito tengo un lugarcito que te acerque mis amigas mis amigas ahora no porque ya se acostumbraron pero decían que nos vas a dar milanesa de soja y arroz integral si les voy a dar eso porque es muy saludable bueno mientras segui mientras seguís haciendo que mientras que cosas que dicen acá quieren que los invite a comer no no los invite quieren que los invite no quieren son eh son eh vamos nosotros ay yo que les quiero dar saludable como chía yo soy de tu fan tuya yo también soy fan tuya ya sé que lleva haciendo mechi como ay que cabezazo ya sé que bueno eh hablando de cosas lindas y buenas y que te hacen bien bueno tenés que conocer todo lo que tiene Luna Varios y todo lo vas a encontrar ahí camperas ambos ojotas cross y mucha variedad más tienen grandes promociones y lo más lindo es que siempre está atendido por su dueña Titi estamos en Avenida Nazca 371 local 11 Galería La Roquera Flores Whatsapp 11 69 82 72 74 94 Luna Varios mira lo vemos Luna Varios lo mejor para esta temporada camperas ambos ojotas cross y mucha variedad más te esperamos en Avenida Nazca 371 local 11 Galería La Roquera 11 69 82 74 94 bueno acompáñenme que nos vamos al living a nuestro living de gran hermano chicos que pasó con Coti y con Furia escándalo y medio como que Furia y Coti se entrecruzaron ahí en el living y Coti no se achicó como el resto viste que Furia se pone intensa se levanta la empieza a encarar lo vamos a ver claro sí 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 veámoslo a ver suena picante porque no tiene otra cosa que hacer porque vinieron al pedo y no le sale lo que quiera hacer y bueno no pasa nada ¿por qué decís eso? ¿de qué hablas? claro porque agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarle y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos caemos de risa pero a veces como el anterior gran hermano todos lo agarran y lo dan vuelta como por ejemplo decir boludo o lo que fuera agrandan eso ya pasó acá ¿y qué significa ahora? ¿que te tengo envidia? no no ¿qué envidia le tienes a todo este gran hermano? a mí sola no sí sí porque es mejor que ustedes pero bueno el mejor del hermano papá listo todos ustedes quieren volver a entrar acá y se nota y te tocó a vos pero ya vinieron un montón eh de a 5, de a 6, de a 7 ¿y te da miedo? traigan gente que sepa jugar Gastón Trecegué ¿te da miedo? traigan ¿qué pedo? una nena de 29 entonces listo entonces tranquila si no te da miedo tranquila estoy re tranquila yo sabés lo que va en el juego estoy re contra tranquila está llena de seguidores es injusto todo el tiempo nombrás eso tenés miedo ¿te da miedo? no, para nada estoy re tranquila pero es injusto tranquila no tenés por qué estar diciéndome ay que todo es injusto tenés que ir a gran hermano famoso gracias a Dios estoy acá adentro yo fui elegida para entrar ¿quién te dijo que no? bueno, listo pasa la bomba trae buena energía no te quedes todo el tiempo durmiendo después te dejás de la gente que duerme pero sabés como envidio no podés estar en ese gran hermano así que estoy bueno, dice el envidio está durmiendo está durmiendo anda a brazar el cocodrilo va anda a coger vos sí obvio cojo y juego dale yo también lo puedo hacer bueno, ya lo hiciste la semana pasada la anterior no lo hice en el año pasado y lo voy a hacer en el teléfono no veo nada no veo nada quiero ver más quiero ver más quiero ver más ¿sabés qué pasa? quiero ver más que yo no estoy gritando todo el tiempo así como vos quiero ver más pero juego en el confesionario ¿alguien te editó? ¿quieres escucharme gritar? ¿te voy a besar en todo caso? ¿no te voy a gritar? si, a eso a eso me inicia a besarme a eso me inicia a besarme ya me di cuenta otra que gusta de mí ahora bueno, a ver chicos ay, cuánto griterío por favor díganme una cosa porque con tanto griterío no entendí cuál fue el origen de esta tremenda discusión que tuvieron y como que lo que a ver Furia está intentando de enfrentar y sacarla a Coti digamos como que le está y la está subestimando le está diciendo como vos entraste a este juego porque te gasté con las ganas venís ¿no? te interrumpo pero me mata me quedé pensando Furia cara dura dura que una doquina sacara diciendo si venís acá venís con buena onda por el amor de Jesús si es la que menos onda tiene bueno, no es que no tiene onda no tiene buena onda no tiene buena onda furia furia no tiene buena onda yo veía tu cara no, yo el griterío chico no lo entiendo yo el griterío no lo entiendo que ve esto me pasa a mí también que me pongo empacato que digo es demasiado me quedo cargado me quedo tenso ¿y qué hubiese pasado si un hombre se hubiese enfrentado y le hubiese dado un beso? digo me parece bueno, le dio el beso en la mejilla yo estaba un lindo que violento la forma fue un beso fue un beso robado las dos metiendo nariz con nariz para mí rearmado lo del beso hasta la discusión te la creí hasta la discusión te la creí pero ya cuando se empezaron a acercar ese acercamiento ya me pareció tan pautado a mí tan falso la verdad y el beso me pareció re falso como que ya no estaban peleando ahí cuando se acercaron no sé si lo podemos ver no te quiero complicar la vida dire para nada perdón pero yo a ver si llega a ver para mí ya el acercamiento o el gran hermano les estaba diciendo vayan acercándose yo creo que Coti es una mirá ves ya ya ahí ya están riéndose ya esto es ficción ya esto es ficción yo te digo lo del cabezazo si uno va a twitter no no ya no les creo nada mucha gente pedía indignada odiada a Yuyito no les creo nada no les creo esta parte no les creo no no les creo esa parte son malos actores y está guionado como dice bendita la discusión se la creí que no entendí porque era era porque por cartel digamos lo que se dice cartel porque vos pedías una explicación y yo no te la podía dar Yuyito pues yo tampoco la había entendido resumió muy bien ahí es como sería o ir en las obras donde estaba Yuyito por cartel por protagonismo está buena esa y también lo que quisieron mostrar con esto es como que bueno vino alguien que si no y que furia y le hace frente a furia porque acordate la otra vez cuando furia se levantó con Joel que no paraba de hablarlo con Bauti no me acuerdo con cual y lo enfrentaba y le gritaba y le decía no me aburrís pará le alejate gritás mucho ella lejos de hacer eso y escaparse para que la otra siga gritando le enfrentó quieren demostrar que hay alguien que está enfrentando la furia bueno es que decían muy bien la producción acá Yuyito que se dio cuenta obviamente sabían que prontamente furia iba a tener que salir de la casa y pergeniaron esto de meter a Coti porque la casa sin furia por el tema de salud y si no tuviera Coti es literal grabar un botánico o sea serían platas igual te voy a decir algo ayer estuve viendo ayer me animé a ver el programa a vivo o sea que no lo había hecho nunca yo veía los edits los programas de la noche dije bueno hoy me voy a poner a ver la casa todo el tiempo vamos a ver de que se trata esto claro y vos sabés que me quedé dormida bien te entretuvo mucho le encantó le encantó entonces claro que vos me no pongas el aparatito en lo de Pochi porque va a que reten así me aburrí me aburrí pero no te entretuvo que ese furia y Mauro quieran enamorar a Coti que quieren hacer con Coti es que no le pasaban eso quieren que Mauro ahora la quieren enganchar a Mauro lo quieren enganchar con Coti vos van a decir lo quieren enganchar vos ves una mano negra titiritera y nosotros somos tan buenos con Pochi somos tan confiados vos que ves y no sé vamos a ver el informe y opinemos a ver lo vemos esta entró claramente a desestabilizarnos a todos por lo que es afuera lo que sabemos y yo sé que me está buscando voy a tener un mejor con la piba pero nunca va a pasar más de eso y segundo menos que menos voy a jugar con ella bueno yo te estoy diciendo que le des pelota para sacarle la información a un flaco no estás entendiendo no te cuesta nada dale me resierve como juego ahí se quería que juegue a red vos que querés hacer conmigo no vamos a seguir estando tenés que agarrar ahí para ¿entendés? sacar de toda la info no importa pase lo que pase yo soy una divina que mejor que hacerse el amigo con derecho a roce que otra cosa ahí está te fue más explícita no pero a mí no me gusta si usted me quiere usar como caballo de troya para ir y conquistir no conquistarla es un montón pero para ir y hablar con el que se enganche y que se yo y después no disculpame pero no está todo bien pero no porque no lo hace otro no yo también le puedo hacer bueno hacerlo no lo quiero bueno yo tampoco viste que fácil si yo hago eso vos que vas a hacer puedo seguir estando no sé creo que vas a llegar o sea vas a llegar a una instancia en la que yo no debería aparecer a ella ella lo que quiere es que a mí me moleste le pasa que a Flor quiere que a Flor le moleste ¿entendés? quiere justo eso molestar si yo hago el juego 30 millones son míos y eso son para mi hermana y el resto son tuyos ¿listo? escúchame grabá esto Telefe escúchame y si boludo porque al final le iba a dar el resto a jugadores que eran piolas y me cagaron todos entonces minga ahora minga al que juegue conmigo le doy lo que falta la taraja que queda sí sí pero para un montón de cosas arranco por el final pero después quiero ir al tema de Mauro que oíme que los está extorsionando que la mitad de que de plata le va a dar oli la mitad de plata del premio sí ah pero está comprando voluntades no esto ya es corrupción hay corrupción adentro de gran hermano ya está poniendo que sí hay gran hermano hay corrupción pero son aquí estamos viendo que hay división gran armado bueno decir gran armado gran armado gran armado no y otra cosa restitución o utilizar a la gente ¿sabes qué están diciendo lo que vos decís de gran armado? mucha gente lo que está diciendo este gran hermano está tan articulado desde otro desde arriba articulado me gusta sí direccionado direccionado que está perdiendo rating dicen que le bajó el rating porque ya mucha gente se cansó y dejó de verlo como que percibís no es cierto percibís esto de che esto como en la escena esta que vimos del supuesto encuentro ahí para besos yo lo vi rearmado pero una cosa más agrego al currículum de furia ahora además quiere comprar voluntades digo pero además o sea el nivel de falta de escrúpulos va en aumento porque ahora el pibe que sale con ella Mauro lo quiere entregar lo quiere ¿cómo sería? sí lo quiso entregar porque la verdad que quiere que ella vaya que él vaya a enamorar a Coti para sacarle información flaca sacale vos hacete la amiga y sacale vos información bueno pero no a mí si yo estuviera dentro de la casa y viene y me dice eso que vayan yo no pero acá no pero ella está metiendo acá el tema del sexo como un elemento de seducción como un elemento de hacerle la cabeza a Coti para sacar información claro porque el tema del sexo también te vulnera en un punto te abre el corazón y te abre se abre otras cosas el tema del sexo no sé si te abre el corazón Coco pasala las 22 horas Chuchito no queríamos decir eso pero te abre el corazón también bueno a furia claramente el sexo con Mauro no le abrió nada el corazón te diría no y le saca te abre el corazón y te saca información no acá no me quiero poner el abogado de diablo sin sexo no te abre el corazón hay mucho tema de cama viste que de post sexo hablar de charla te abre como que te es verdad te abre no sé si corazón pero te abre bueno acá acá lo que hay que decir es que furia está dispuesta a jugar con todo te tira su chongo lo manda el chongo que se encame che dividamos el premio nunca se vio yo no recuerdo un participante diciendo y después lo divida el premio dividamoslo después no lo divida es la palabra de furia bueno yo iría al tape Gonzalito de la cinta iría me debes la plata la mitad de la plata bueno evidencia prejuicio claro no sé y acá todos pedían perdón que vuelva un poco en twitter decían que es violencia física que deberían sacar a Coti por esa especie de cabezazo cuando se va a enfrentar con furia y quedan cara a cara se abalanza un poco ah en esta escena que vimos en la del video cuando además se enfrentan me sorprende que los twitteros que son los más violentos de todas las redes sociales se sorprendan de que es violencia esto bueno es como furia pidiendo buenas vibras pero que cuando le da le termina dando el beso viste cuando Coti se levanta como que se levanta y ella medio le da un cabezazo como que no empuja su frente contra la de ella la escena in situ es violenta ver a dos mujeres a un hombre también sería violento ver a dos personas haciendo eso y que la otra termina como ese enfrentamiento con un beso acá al ras del labio me parece provocador innecesario para mí el hermano debería tomar dos una postura o la otra o sea diametralmente opuestas pero claras o admitimos que acá no hay reglas y se puede hacer cualquier cosa o ponemos reglas más claras onda ese cabezazo es expulsión porque ese cabezazo va despacio sigue siendo un cabezazo ese beso irónico yo no lo percibí yo mucho el cabezazo no me di cuenta va si no lo dicen ustedes fue como una empujadita de frente con frente si lo haces así es un cabezazo yo será que como ya me pareció que era una actuación se ve que mi mente fue a lo que me pareció una actuación para mí fue actuación ella no les cree no esa parte no sinceramente no porque te voy a mentir ahora una cosa rarísima que está pasando es que si furia sale de la casa entra de la casa el tema de salud no tema de salud yo dije estará embarazada yo dije el otro día cuando fue ayer que dije estará embarazada no pero habló la hermana de furia y dijo no no voy a ser tía y acá hay que decir yo pienso en aquel momento me acuerdo cuando cubrí ese gran hermano cuando salió Francisco Delgado que hicieron toda esa pantomima de Delgado Barbie Silenci no estaba embarazada cuando sale claro pero Delgado saliendo hubo una embarazada fue por eso bueno y también la chica que tuvo no no estuvo embarazada sino que Francisco Delgado estuvo en el gran hermano y afuera estaba Barbie Silenci esperándolo embarazada de Lenita exacto y la chica perdón que te digo algo la chica que tuvo las gemelas quedó embarazada no quedó embarazada dentro del show no adentro no lo conoció a Tiago adentro del gran hermano pero quedó embarazada afuera no y Delgado me acuerdo que salió con el antifaz como para no ver nada mantener el protocolo todo un show pero no sabía él que iba a ser papá eh sí sabía pero salió con el antifaz ¿se acuerdan de esa imagen? de Delgado lo tienen de ambos brazos y va caminando con el antifaz como para no violar el aislamiento y nadie le diga nada ¿cómo van a hacer ahora con furia? eso por eso pensaba ah por eso decías ¿cómo será la salida de furia ahora? vamos a ver lo que le dijo a los compañeros a los hermanitos la vemos disfruta este momento que es todo tuyo lo que quieras decirles igual gracias no pensé que se iba a poner tanto pero nada la realidad es que bueno que tengo que tomar conciencia que saben que que nada para mí esto es mi vida que yo dejé mi vida igual que todos ustedes para estar acá adentro pero bueno también tengo un currículum un familiar bastante heavy de lo cual no tengo que asustarme pero creo que que nada que yo no me quiero ir pero llegó un momento de que tengo que tomar conciencia esa es la palabra creo que es conciencia ya tuve un llamado a atención la semana pasada no comí bien creo que me bajaron las defensas me dan reflexión ahora los estudios no dieron bien la verdad es que no dieron bien no sé cómo decirles esto porque la verdad que yo jamás diría esto pero bueno se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver así que nada yo voy a abandonar el juego es algo que a mí me jode ¿qué? sí tengo que abandonar el juego aparte que no sabía no sabía eso Juliana claro yo no se lo dije a Santiago pero si lo sabe la producción igual porque yo lo hablé con ellos nada creo que lo quiero pasar con mi familia si es algo muy importante tal vez no tal vez sí pero si es un tratamiento yo lo quiero hacer afuera no lo voy a hacer acá adentro y menos molestando a gente que tal vez puede ganarse un premio creo que también sí quiero estar en la final pero creo que primero está mi salud así que nada sé que tal vez me vienen con cara de algunos tal vez quieren que me vaya porque se bastante quieren que me vaya otras no sé que me quieren un montón pero bueno creo que primero estoy yo y como le dije sé que primero para mí estaba el juego pero primero hoy estoy yo es la realidad así que nada eso que no se pongan mal que bueno con los que pueda disfrutar todas estas horas que me quedan y creo que nada Santi eso es bueno vamos paso a paso vamos paso a paso y vos decidís conjuntamente obviamente con los médicos ¿no? exactamente bueno nada los médicos y vos son los que tienen la creo que una cosita más también quería decirles que esto es una joda y que y que si mañana me voy a hacer los estudios voy a salir de la casa pero bueno nada así como me gusta reírme de ciertas cosas sé que no se juegue con la salud y por eso me voy a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro a todos hijos de puta que quieren verme afuera bueno a ver pero paren paren un poco ya sigue la escalada la escalada de furia ahora el tema de la salud no voy a dar ejemplos hubo casos reales de temas de salud que obviamente tuvieron su difusión y todo a mi me parece que no voy a dar nombres imagínense la que quieran entonces esta piba se agarra se agarra un poco de imitar eso y hacer bromas con eso a mi me parece que esto no corresponde claro vos crees que por el cuadro que sería digo si los estudios dieran bien o tuviera que hacer un tratamiento no sé con pastillas con antibióticos debería volver a la casa ah eso yo no sé como es mucho la dinámica una cosa es la infección urinaria que ya tiene la otra es pero tiene una infección urinaria ya dijeron si dijeron que tendría una infección urinaria y aparte los análisis le habrían dado mal de sangre ah como si tuviera anemia porque la realidad es que ella todos tienen un determinado presupuesto asignado y ella elige usarlos en cigarrillos o sea en vez de comprar comida fuma furia si si o sea como que prioriza el cigarrillo ante la comida y bueno nada eso dura en el tiempo no creo que en una semana pero en el tiempo te puede dar un cuadro de anemia no el cigarrillo no 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 el no comer bien ah el no comer bien hay somos todos médicos de acá no porque no broma te digo yo también no sin ser médico lo que a mi me gustaría un gran hermano donde se previó a fumar no te lo puedo explicar y bueno pero no se puede bueno pero como hay mucha gente que juega con la ansiedad ahora pero vos me decís si tiene que volver yo que no soy una gran conocedora del gran hermano si sé que el que se va no puede volver estoy equivocada es así el que se va no puede volver supuestamente pero cambiando las reglas no a ver podría salir no va a salir para ampliar los estudios pero el que no vuelva y bueno y puede volver a los dos días y realizar pero no es que no podés tener contacto con el afuera no podés tener nada pero los de respechaje en todo caso también tuvieron contacto con el afuera Coti viene de tener contacto con el afuera Yusito por eso yo decía lo de blanqueemos que no existen las reglas o hagámosla de verdad y que se respeten ahora te digo puede salir ella estar fuera y mantenerse el aislamiento si eso es lo que se hizo con Delgado por eso lo mencioné es lo del antifaz podrían ver la manera de aislarla que sean los estudios hablar con el médico y volver a la casa habrá que ver claro de todas maneras me detengo en esto que me decís Pochi claro todos los que salieron muchos de los que salieron volvieron a entrar pero también se fueron por una regla del juego no rompieron reglas pero esto debe ser una regla del juego debe haber algo que decir bueno a ver cuando pensaron la casa de la hermano habrá dicho che si a alguno de los participantes les pasa algo que necesitan tener un tema de salud y es fuerza mayor se puede salir a hacer estudios y volver debe haber algo en la regla de la hermana no creo el contrato y al momento de armar el juego no te digo en general lo habrán pensado lo habrán pensado vos te podés caer te podés cortar te tiraste la pileta te caíste mal te cortaste salir radiografía y eso y eso y volvés al caso claro o sea lo habrán pensado eso puede ser debe estar puede ser lo que si yo quiero ver es imagen como va a salir furia ah si con cortinas en el auto en las ventanas con un antifaz como hizo delgado porque de alguna manera nos van a vender el tiempo que termina estando afuera que estuvo totalmente aislada claro pero nos van a decir que sabemos que no sucede la cuestión que hoy se va se va se va al final del programa o se va al inicio del programa se va cuando empiece a querer rating así va a ser ah claro lo van a ir midiendo va a estar la expectativa que expectativa también ver que pasa con el público y la casa de gran hermano el día o los días que no esté furia va a ser la casa de Coti ah va a ser la casa de Coti olvidate está todo pensado el gran hermano piensa todo es como Oliver el gran hermano es como nuestro productor Oliver piensan en todo bueno el nuestro el gran hermano tenemos nosotros hermano primo tenemos de todo ahí arriba de todo de todo toda la familia un familión bueno muy bien mañana seguimos con el living de gran hermano pero ahora escuchame muy bien lo que te digo agendate porque en mayo Jorge Amiconi hace patria así es porque el 19 de mayo Jorge Amiconi y su gran orquesta llegan al Luna Park en el marco de la segunda edición del festival Patria Titi venta en trans online a través de Ticket Portal venta presencial en la boletería del estadio Luna Park mira lo vemos Jorge Amiconi llega al Luna Park segunda edición del festival Patria 2024 domingo 19 de mayo conseguí tus entradas por Ticket Portal y en las boleterías del estadio Jorge Amiconi y su gran orquesta produce Braino Producciones chicos el viernes vengan súper preparados con el lunes de Gran Hermano porque viene Licha ay me encanta Licha ¿tienen buena onda con Licha? ¿en vivo? ¿so vengo el viernes? y quitenlo a Santi el viernes yo requiero que venga festejamos los 100 programas que venga Santi también que venga merecemos un aplauso yo que soy un indigno vengo y voy al festejo claro Paco viene mañana no que prepare los cubiertos porque ah que pague que pague ah cobramos entrada no ahí viste la entrada de la puerta del estudio la cobramos el viernes el viernes sí 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 no chico viene Licha así que bueno no sé no sé qué va a pasar el viernes novedades novedades bueno muy bien prestá mucha atención te quiero decir algo muy serio muy serio y en serio si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo no lo dudes y llamá al estudio de García Climent abogados que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores Titi local a la calle en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires consulta gratuita Whatsapp 11 44 78 8056 mira lo vemos te accidentaste en el trabajo tenés problemas laborales llama a Estudio García Climent abogados somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años 11 44 78 8056 seguimos acá a empezar el día que divertido que lo pasamos acá ¿no Titi? nuestro Instagram empezar el día Ok ahí esperamos todos tus mensajes y en el mío si querés Yuyito González Oca también te voy a dar un hermoso consejo joyería y relojería Montpab desde 1984 brillando todos tus días compramos oro relojes antiguos y brillantes con seriedad y responsabilidad Nos encontrarás en Avenida Mitre 661 Local 53 Galería Vía Roma Avellaneda Centro Whatsapp 11 67 17 53 82 Montpab joyería y relojería Mira Lo vemos Joyería y relojería Montpab desde 1984 brillando todos tus días tasaciones profesionales sin cargo compramos oro relojes antiguos y brillantes 11 67 17 53 382 Y ahora sí recibimos con un fuertísimo aplauso a esta artista que nos trae más alegría en esta mañana Celeste Campos y su personaje Almita Hola, hola, hola ¡Delante! ¡Ay, Chuchito querida qué hermosura mi amor ¡Ay, pero qué bárbara! Me abre un poquito el saquito Sí, por favor lucite Almita ¡Bárbara! 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 ¡Bárbara qué divina! ¡Titi! ¡Bárbara qué divina! ¡Voy para allá! Con Santi Rivarroy con Pocho ¡Hola, mis amores! ¿Cómo le va? ¡Qué loquete! ¡Ponete cómoda! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! Gracias, gracias Gracias por invitarme ¡Ay, la señora Celeste Campos ¡Qué linda artista! Bueno ¿Nos vas a contar todo lo que haces en el teatro? Todo, mi amor ¿Me lo va a contar Almita o me lo va a contar Celeste? No, te lo va a contar Almita porque resulta que esta chica la Celeste Campos Sí Es la que me maneja toda la agenda las redes sociales da clases de teatro hace cualquier cantidad de locura No me digas que da clases de teatro ¿Y dónde da Celeste Campos? Da clases de teatro en el Teatro Molière de calle Chile y Balcarce en San Telmo ¡Mirá qué bien! ¿Y qué días da clase? Los lunes a las 7 y media Yuyito ¡Mirá qué lindo! 7 y media de la tarde Para toda edad Para toda edad y para gente que nunca ha hecho y dice ¡Ay, yo quisiera entrenar un poquito de actuación! Usted, por ejemplo, puede ir La nena, por ejemplo, puede ir Yo le digo ¡La nena va a poder ser que me hice la nena! Te ganaste una luna Te ganaste una luna porque no soy tan nena te digo, ¿eh? Mamita Pero bueno, lo que importa es la actitud Claro Así que bueno ¡Lalmita, vos dónde estás? Estás en el teatro ¡Ay, voy a estar! Estoy re contenta Mira, Yuyito porque es la primera vez en mi vida que voy a estar en un lugar así tan hermoso ¿Sí? El jueves en el paseo en el paseo en la plaza ¡Ah, qué divino el paseo en la plaza! Un espectáculo soñado el alma de la fiesta le hemos puesto pero claro en jueves 25 en Temple vio que en el paseo en la plaza ahora han hecho todo como un predio hermoso como patio de comida entonces una entra y puede comer algo rico puede tomar algo espectacular ¡Está hermoso! Jueves 25 a las 20 horas puntual y pueden sacar su entrada por Ticket Pass Line Por supuesto ¿Y qué vas a hacer Almita ahí en el paseo en la plaza? ¡Ay, usted no sabe! Va a dejar el alma Yo le digo de usted voy a dejar el alma porque resulta Que la traiga vuelta después que la deje pero que la agarre después ¿No? Resulta ser que soy cantante entonces me han dejado los músicos me han dejado este... ¿Sola? Me han dejado de araca No te puedo creer que tenés que cantar a capela No, así que busqué un muchacho que estaba en Santelmo por ahí por los andurriales vio yo encima con este taco en el empedrado Sí, no, en Santelmo es difícil caminar con esos tacos Qué difícil caminar en Santelmo Y lo encontré Un muchacho un buen mozo Ah, que vos buscabas uno que te... Pero es casado el tipo Ah, entonces No, sí, entonces no Yo dije, no, mirá nosotros vamos a ser solo para el espectáculo Solamente No, le dije no te toco ni con un chorro de soda nena porque mirá si después tengo problemas yo con la Germudel Oye, como vos no le gusta andar no mira tipo casado No, casado no No, no, no Carne masticada No, no Aparte, pero porque amo a mi novio No, pero digo el caso de estar soltando Lo amo y estoy muy feliz Cosas nuevas Nada de cosas usadas No es cierto, mija Claro No, toqueteada, manoseada No, no, no Por favor Me decimos algo nuevo Algo nuevo siempre Entonces le dije al muchacho Dígame, le digo ¿Usted qué toca? Yo lo primero que le pregunté Lo primero Le digo ¿Usted qué toca? Y el tipo me dice Yo toco el piano Me sirve Toco la gaita Ay, me sirve Le digo Y toca a vos Y ahí me quedé ¿No es cierto? Le digo Usted Me tocará todo lo que yo le pida Porque hacemos un variadito musical Mirá qué bien Qué género Y bueno, cantamos un poquitito De Valeria Linn Cantamos Ay, me encanta Ay, haceme un poquito, Capela La admiramos a Valeria ¿Le hago un pedacito? Sí Bueno, cómo no No, sin autotun Porque no lo entiendo yo Ah, Capela Lo de antes La usanza antigua La vieja usanza Y dice En las buenas Y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú Vamos al estribillo, ¿no? Más Me das cada día más Aleluya Por el modo Que tienes de amar Eso no lo hago fervoroso Cargadito ese Pensando en el éxito Es como fervoroso Sí, escúchame, Almita Celeste Campos ¿Da clase de canto también o no? Canto no Y ella hace Una preparación vocal Para actores Porque dice Que hay una voz cantada Y una voz hablada Yo no sé si será Ah, sí Será chamuyo Porque hoy los actores Son tan verceros No, no, no Sabés para qué También viene muy bien Para la conducción Vos sabés que yo lo pensé Más de una vez Tiene razón Para tener aire Tiene razón Para cuando tenés que hacer Alguna entrevista O la gente profesional Que tiene que dar Un discurso Exactamente La oratoria El apoyo de la caja El apoyo de la caja La caja Eso La cola La cola La cola Y cómo lubricar la gola De verdad lo digo ¿En serio? No ¿La gola? ¿Qué es la gola? La gola la tenemos aquí adentro Usted no la ve ¿Cómo la lubricamos? No la siente Mire, yo la voy a mover a la gola A ver Ay, no, qué impresión me da eso La gola loca A ver, qué impresión Me muevo la gola Yo le muevo la gola Moviendo la gola Ay, me da re impresión Me muevo la gola Es una hermosura Y uno lubrica la gola Y así se siente Muy bien, yo siento que no tengo gola Muy bien Almita Ahí está Ahí lo hizo Mirá ¿Viste? Ay, me hizo la nena ¿Y qué te hace esto? Son bravas estas chinitas Y bueno, entonces usted así Empieza a desinflamar Porque claro, las cuerdas son dos músculos que están así Y si usted grita y usa mal la voz Los músculos se inflaman No le permite que el aire pase por el intermedio Toda la clase Cuando usted desinflama La golita se mueve como loca Bien Qué lindo vos Bien, excelente, excelente Y yo les voy a dar un consejito Mientras que relajamos la gola Te voy a decir algo Algo en serio Escuchame muy bien Lo que te voy a decir ahora Escuchame Si querés Podés cambiar Prestá mucha atención Te lo digo muy en serio Comunicate con Facundo Centurión Que es acompañante terapéutico Titi En el consumo de drogas Y presidente de una ONG Que brinda asistencia a vos Y al entorno familiar También a fundaciones y comedores Llámanos al 11-66-05-14-01 Mira Lo vemos Hola, mi nombre es Facundo Centurión Soy acompañante terapéutico Presidente de una ONG Que ayuda a fundaciones Merenderos y comedores Comunicate al 11-66-05-14-01 Si querés, podés cambiar Bueno, muy bien La voy a invitar a calmita Ahora que no tiene que cantar Ni tiene que hablar Ni nada Te vamos a invitar ¿Qué día? ¿Dónde vas a estar? ¿Y qué días? Vamos a estar el jueves 25 de abril A las 20 horas En el Paseo La Plaza En la Sala Temple Para que puedan comer cosas ricas Como hay acá Muchas gracias Muchas gracias Chia, Titi Divina tu ropa Pochi Decime dónde es Mi ropa es de Denim Market Y bueno, vestuario Te quedó divina Divina Gracias, gracias Santi Siempre vení Todas las veces que quieras Mañana vení Paco Sentite mejor Y esperamos que tengas Un hermoso día Y nos vamos Con un cierre Cantando a capela Acá con la linda ¿Qué quieren escuchar? A ver, Valeria ¿Quieren más Valeria? Un poquito más de Valeria Señor amante Que me arrastra y me encárcela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Pero para cualquier parte No, mañana acá A las 10 de la mañana Por Ciudad Madra Sin empezar el día Hasta mañana Señor amante